Este mensaje, titulado Adopción, parte 2, Los hijos de Dios manifestados, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día miércoles por la noche, 18 de mayo de 1960, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, de América. Escuche usted la interpretación al castellano. Que esta noche inclinamos nuestros rostros como iglesia, como un grupo de llamados fuera, gente creyente, aquí esta noche, para enseñar tu palabra. Colocándonos en posición dentro del cuerpo a donde pertenecemos y a donde podemos trabajar juntos apropiadamente como miembros del cuerpo de Cristo. Y ahora se nos pide que acudamos inmediatamente a Dios. Y cada uno de nosotros, los padres, pensamos eso. ¿Qué si esa fuera nuestra niñita? ¿Cómo arderían nuestros corazones y nos dolerían dentro de nosotros? Y llamaríamos a las iglesias para que inmediatamente tuvieran oración. Y el corazón de algún padre está ardiendo, dolorido. Señor, que esa gran persona del Espíritu Santo venga ahora mismo al corazón de ese padre. Quita toda sombra de duda y todo dolor. Y hazle saber que tú eres Dios y que no hay enfermedad que pueda permanecer en tu presencia cuando tu divina comisión ha sido cumplida por tu iglesia y tu pueblo. Y como a través de la semana, nosotros orando, desde el domingo pasado, yo he pensado en estas maneras o estos medios de oración. No tenemos un arma muy buena, a como lo ve el mundo, pero esta ondita es mortífera cuando es sostenida en los dedos de la fe. Oh, Señor, que nuestras oraciones lleguen a casa, esa muerte que está reposando sobre esa niña allá y que sea hecha a pedazos. Las tinieblas huyan de la cama de esa infanta, ese bebé o niña, niñita. Que la gran luz de la presencia de Dios resplandezca sobre ella. Que salga de ese hospital siendo una niña sana. Sabemos que al otro lado del río, nuestros amados esperan y es glorioso. Pero amamos a nuestros pequeñitos. Y rogamos, Señor, que para tu gloria, que tú salves la vida de esa niña. Nosotros, como tu iglesia, reprendemos esa muerte y decimos, quédate quieta allá. Y no puedes tomar a esa niña porque decimos que es la vida. Por el reino de Dios, por su nombre. Tú no puedes tomar a esa niña porque reclamamos su vida por causa del reino de Dios. Concede estas cosas, Señor, para que vayan directamente al blanco mientras las dirigimos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Creemos? Yo no sé qué pudiera hacer si no fuera un cristiano. Yo no quisiera quedarme por más tiempo. No hay nada para qué vivir. Solo para salvar a otros es lo mejor que yo sé. Ahora, esta noche, queremos empezar una pequeña base de nuestra lección anterior. Y trataré de leer porque todo el capítulo, si puedo, esta noche. Así que el domingo en la mañana, quizás, yo tendré que meter ambos el domingo en la mañana y en la noche. Si está bien. Para tratar de entrar en esta escena de lo que quiero que vea la iglesia. Oh, es glorioso encontrar su posición. Y nadie puede hacer nada a menos que uno sepa verdaderamente lo que está haciendo. ¿Qué es si uno fuera a hacer, tener una operación? ¿Y hubiera un doctor joven que apenas hubiera salido de la escuela, que él nunca antes tuvo una operación? Sin embargo, él fuera joven y bien parecido, y su cabello estuviera muy bien peinado, y estuviera muy bien vestido, con buen gusto y de todo. Y él dijera, he afilado los cuchillos, y he esterilizado todos los instrumentos y cosas. Pero uno tendría una sensación rara acerca de eso. Yo preferiría tener a un doctor viejo que antes haya pasado por esa operación muchas veces, antes de que yo quiera que corten en mí. Yo quisiera conocer a alguien que no acaba de salir de la escuela. Yo quiero a alguien con un poco de experiencia. Y el más experimentado que yo conozco, al cual recurrir esta noche, es el Espíritu Santo. Él es el gran médico de Dios y el gran maestro. Y poniendo una base a mi mensaje esta noche, aún del sermón del domingo, que es, ellos rechazaron a Samuel con la palabra del Señor y aceptaron a Saúl, el hijo de Cis. Y rechazaron a Samuel, el cual representaba el Espíritu Santo, porque él solamente habló como el Espíritu lo vio hablar. Y cuando él llamó su atención a ello, él dijo, recuerden, yo nunca les he dicho nada en el nombre del Señor sin que el Señor lo trajera a cumplimiento. Tampoco he caminado comportándome mal ante ustedes, y ninguno puede acusarme de pecado. Como dijo Jesús, ¿quién puede condenarme de pecado? Y él volvió a decir que, Yo no he venido a ustedes, y les he pedido dinero y demás. Yo no he tomado nada de ustedes. Pero todo lo que he dicho ha sido para su bien, que les he traído de la boca del Señor. Y toda la gente dio testimonio, eso es verdad. Todo eso es verdad, pero aún así queremos tener un rey. Queremos ser como el resto del mundo. Ahora, esta noche, nuestra Escritura está dividiendo el libro de Efesios. Es el libro de Josué, del Nuevo Testamento. Está dividiendo y colocando en orden a los vencedores. Ahora, es solo una base por unos cuantos minutos, para llegar a un punto antes de que empecemos a leer, comenzando con el versículo 3. Ahora, nos encontramos, la última noche, que Dios, en el Nuevo Testamento, había hecho a Israel una promesa de una tierra de restos. Porque ellos se han convertido milagroses y maravillosos. Ahora, nos dimos cuenta, el domingo pasado, en la noche, que Dios, en el Antiguo Testamento, le había hecho a Israel una promesa de una tierra de reposo, porque ellos habían llegado a ser peregrinos y errantes. Y estaban en una tierra que no era de ellos. Dios había prometido a Abraham que su simiente moraría por 400 años en un pueblo desconocido y sería maltratado. Pero por medio de mano fuerte, él los sacaría a una tierra buena que estaba fluyendo con leche y miel. Y ahora, cuando el tiempo de la promesa se acercó, Dios levantó a alguien para traerlos a esa tierra. ¿Cuántos en la clase esta noche, quién era ese? ¿Saben quién era ese? Moisés. Moisés. Fíjense, un tipo muy, muy verdadero del nuestro, que fue dado para traernos a la tierra prometida, Cristo. Ahora, tenemos una promesa. Porque nuestra promesa es la resta espiritual. Porque nuestra promesa es reposo espiritual, donde el de ellos fue reposo físico. Y así que ellos venían a una tierra que ellos podían decir, esta es nuestra tierra. Ya no somos errantes, nos hemos establecido, esta es nuestra tierra, y aquí tenemos reposo. Plantaremos nuestro maíz, nuestras viñas, y comeremos de nuestras viñas. Y entonces, cuando muramos, se la dejaremos a nuestros hijos. Oh, cómo pudiéramos entrar en la tierra de ellos, las leyes de herencia, como Noemí y Ruth, vos. Volver a traer todo eso. Como un hermano en Israel, como un hermano en Israel, como debe él, cualquier cosa que él había perdido, debía ser redimida por un pariente. Oh, qué hermoso. Se tomarían semanas, y semanas, y semanas, y semanas, y semanas, nunca dejaríamos este capítulo para entrar en ello. Pudiéramos ligar toda la Biblia, aquí mismo, a esto, a este capítulo. Y, oh, a mí me encanta estudiarlo. Solíamos tomarlo, y lo tomábamos por año y medio, y nunca dejábamos un libro. Solo nos quedábamos en él. Ahora, pero, era una cosa tan grande que la herencia... ¿Cómo era que una herencia en la tierra, que nadie más, sino un pariente cercano, podía redimir esa herencia? Ahora, solo permítanme traer una cosita aquí, sobre la cual toqué la otra noche, para ustedes las madres. ¿Cuántos han orado por sus amados perdidos? Muy bien. Allí lo tienen de nuevo, ven, su herencia, ven. Pablo le dijo al romano, dijo, cree en el Señor Jesucristo, y tú y tu casa serán salvos. Si tienes suficiente fe para tu propia persona para ser salvos, tengas suficiente fe, no importa cuánto desobediente es ese muchacho, o esa chica es, serán salvos. Si ustedes tienen suficiente fe para ustedes mismos, para ser salvos, tengan suficiente fe. No importa qué tan desobediente es ese muchacho, o esa muchacha, ellos serán salvos de todas maneras. Dios, de alguna manera, si él tiene que tumbarlo sobre sus espaldas, yaciendo allí, en un hospital, muriéndose, ellos serán salvos. Dios lo prometió, la herencia. Oh, y estarán allá, dijo Isaías, y todos sus descendientes con ellos. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dijo Jehová. Oh, yo tengo un lugarcito al que espero poder llegar esta noche para ustedes. Está ardiendo en mi corazón, de eso regresa a eso. Pero ahora, sigamos adelante. ¿Se fijaron entonces en Moisés, ese gran obrador de milagros que trajo a Israel a través de la tierra, y los trajo hasta la tierra prometida, pero no los colocó en la herencia de ellos? Él no les dio su herencia. Él los dio hasta la tierra, pero Josué le repartió la tierra a la gente. ¿Es correcto eso? Y Cristo trajo a la iglesia al lugar donde su posesión fue hecha a ellos, fue dada a ellos, solo tenían que cruzar el Jordán. Pero el Espíritu Santo es quien coloca a la iglesia en orden. El Josué de hoy pone a la iglesia en su orden, dándole a cada uno dones, lugares, posición. Y Él es la voz de Dios, hablando a través del hombre interior que Cristo ha salvado, el Espíritu Santo. ¿Cómo lo han captado? Ahora estamos entrando en el libro de Efesios. Ahora, de la misma manera, Él está colocando en posición a la iglesia a donde pertenecen. Ahora, Josué los colocó en la tierra natural. Ahora, el Espíritu Santo está colocando a la iglesia posicionalmente en la tierra que ellos en la posición en la que ellos pertenecen, su herencia. Ahora, lo primero, con lo que Él empieza aquí, Él dirige su carta, Pablo. Lo cual vamos a darnos cuenta, después de un rato, que todo este misterio fue revelado a Él. No en un seminario, no por ningún teologista, pero fue una revelación divina del Espíritu Santo que Dios dio a Paul. No en un seminario, no por algún teólogo, pero fue una revelación divina del Espíritu Santo que Dios le dio a Pablo. Sabiendo que el misterio de Dios, dijo Él que había estado escondido desde la fundación del mundo, había sido revelado a Él por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo entre el pueblo estaba colocando a cada uno en orden, colocando a la iglesia en posición. Ahora, lo primero que Pablo comienza a decirle al pueblo es conseguir que todo el... Recuerden, esto es para la iglesia, no para los de fuera. Es un misterio en acertijos para Él, nunca puede entender. Se le va por alto, Él no sabe nada al respecto. Pero para la iglesia es miel en la peña. Es gozo inefable. Es la bendita seguridad. Es el ancla del alma. Es nuestra esperanza y apoyo. Es la roca de las edades. Oh, es todo lo que es bueno. Oh, el cielo y la tierra pasaran, pero la palabra de Dios nunca pasará. Pero el hombre que está fuera de Canaán no sabe nada de ello. Él todavía anda errante. No estoy diciendo que Él no es un buen hombre, no digo eso. No digo que aún el hombre que está en Egipto no es un buen hombre. Pero Él, hasta que Él ha entrado a esta posesión. Y la posesión que, la promesa que fue dada a la iglesia, no es una tierra natural, sino una tierra espiritual. Porque somos un real sacerdocio, una nación santa. Entonces, en este real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, llamado fuera, elegido, escogido, apartado. Entonces, todo el mundo está muerto en el exterior. Y somos guiados por el Espíritu. Los hijos y hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Hijos e hijas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. No por el hombre, sino por el Espíritu. Todo en amor, toda la cosa está envuelta ahora. Se ha tratado de enseñar esto en muchas ocasiones. No hay duda que grandes teólogos lo han tocado mucho más profundamente de lo que yo pudiera. Pero la cosa que quiero tratar que ustedes capten es esta. Que un hombre que está en Cristo con el Espíritu Santo puede tener paciencia con un hombre cuando él está errado. Es longánime, benigno, paciente. Él es dulce, humilde, fiel, lleno con el Espíritu, nunca negativo, siempre positivo. Él es una persona diferente. No solo un hombre que en un tiempo lo tuvimos. Si gritábamos, lo teníamos, nosotros los metodistas. O cuando gritábamos, estábamos en la tierra. Eso es bueno, eso está bien. Yo creo eso también. Entonces los pentecostales vinieron hablando en lenguas. Ellos lo tenían. Todo el que hablaba en lenguas lo tenía. Yo creo eso también. Pero aún así nos dimos cuenta que muchos no lo tenían todavía. ¿Ven? ¿Ven? Ellos están, nosotros ahora estamos llegando a este gran misterio escondido que ha estado escondido desde la fundación del mundo. Y ahora está siendo revelado en los últimos días a los hijos de Dios. ¿Creen que eso es verdad? ¿Que los hijos de Dios son manifestados? Antes de que vayamos a alguna parte, vayamos a Romanos, el capítulo 8, solo un momento. Permítame leerles algo. Veamos si esto, es esto, llegando a lo que estoy hablando aquí. Ahora vamos a Romanos 8, el capítulo 8 de Romanos. Porque el anhelo ardiente, la creación, es el aguardar por las manifestaciones de los hijos de Dios. Con anhelos ardientes, toda la creación está esperando la manifestación. ¿Ven? La manifestación. ¿Ven? La manifestación. ¿Qué es la manifestación? ¿Qué es la manifestación? Dar a conocer. Todo el mundo. Los maometanos allá lejos están esperándola. Por todas partes, donde quiera, están esperándola. ¿Dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Hemos tenido un viento recio que soplaba, hemos tenido truenos y relámpagos, hemos tenido aceite y sangre, hemos tenido toda clase de cosas. Pero fallamos en escuchar ese pequeño silbo apacible que atrajo al profeta que envolvió el manto alrededor de él y salió, dijo, Hemi aquí, Señor. ¿Ven? Ahora toda la creación está gimiendo y esperando las manifestaciones de los hijos de Dios. Ahora, Pablo primero va a colocar a la iglesia exactamente a donde debe estar. Ahora, solo para que veamos la base, leamos otra vez. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos. Esos son los santificados. Y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Ahora, para que la clase no lo olvide, ¿cómo entramos en Cristo? ¿Nos unimos a la iglesia para entrar en Cristo? ¿Hacemos una profesión para entrar en Cristo? ¿Somos sumergidos en agua para entrar en Cristo? ¿Cómo entramos en Cristo? Primera de Corintios, capítulo 12, Porque por un solo Espíritu, un E mayúscula S-P-I-R-I-T-U, el cual es Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en la tierra prometida. En esta tierra prometida, todo nos pertenece a nosotros en la tierra prometida. ¿Lo ve, hermano Collins? Ven, todo en la tierra prometida. Cuando Israel cruzó este Jordán a la tierra prometida, peleó por todo. Ahora, recuerden, en esta tierra prometida, eso no quiere decir que ustedes son inmunes a las enfermedades. Eso no significa que ustedes son inmunes a los problemas. Pero sí significa esto. Oh, que esto penetre profundamente. Dice esto, que es de ustedes. Solo levántense y tómenla. ¿Ven? Cuando, y recuerden, la única forma en que Israel perdió un hombre alguna vez, es cuando el pecado entró en el campamento. Esa es la única forma en que pudiéramos perder alguna vez una victoria, es de que el pecado entre en el campamento, algo errado en alguna parte. Cuando Akan se robó ese lingote y ese manto babilónico, había pecado en el campamento y la batalla salió mal. Ustedes denme esta iglesia esta noche, este grupo de gente perfectamente, perfectamente en la promesa de Dios con el Espíritu Santo, caminando en el Espíritu. Yo reto cualquier enfermedad o cualquier aflicción o cualquier cosa que hay. Todo Joe Lewis que hay en el país con toda su infidelidad. Y a todos los incrédulos que hay a que traigan cualquier enfermedad o aflicción entrando por esta puerta y saldrán de aquí perfectamente sanos. Sí, Señor. Dios dio la promesa. Solo pecado de incredulidad puede mantenerla a distancia. Ahora vamos a llegar a lo que es este pequeño pecado después de un rato. Ahora que están en Cristo Jesús, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo en Cristo. Cuando estamos en Cristo, tenemos bendición espiritual. Fuera de Cristo tenemos sensaciones. En Cristo tenemos bendiciones positivas. No fingimientos, no imitaciones, no pretensiones. Pero mientras ustedes estén tratando de decir que están en la tierra prometida y no lo están, sus pecados los alcanzarán. Y cuando ustedes menos lo piensen, ustedes mismos se hallarán tambaleando y de todo, como lo llamamos en el mundo, sucios. Ustedes se darán cuenta que no tienen aquello de lo que están hablando. Pero cuando están en Cristo Jesús, Él les ha prometido paz celestial, bendiciones celestiales, espíritu celestial, todo es suyo. Ustedes están en la tierra prometida y en toda la posesión de todo. Amén. Ustedes están en la tierra prometida y en completa posesión de todo. Amén. ¡Qué hermoso! ¡Oh, estudiemos! Según nos escogió, ahora, aquí es donde la iglesia tropieza tanto. Según nos escogió en Él. ¿En quién? ¿Cristo. ¿En quién? Cristo. Nos damos cuenta ahora, allá en Génesis y en Apocalipsis, Apocalipsis 17, 8, que Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, la palabra, permítanme leer el siguiente. Fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado. Ahora, quiero parar en esa palabra de predestinado. Ahora, predestinado no dice, yo escogeré al hermano Neville y yo, 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 yo no escogeré al hermano Beeler. Eso no es. Es el previo conocimiento de Dios, que sabía cuál sería correcto y cuál no sería correcto. Es el previo conocimiento de Dios, que sabía cuál estaría correcto y cuál no estaría correcto. Así que, por previo conocimiento, Dios sabiendo lo que Él iba a hacer, Él predestinó, por su previo conocimiento, hacer que todas las cosas les ayuden a bien a los que aman a Dios. Para que Él pudiera, en edad que ha de venir, reunir todas las cosas en uno, el cual es Cristo Jesús. Permítanme dibujarles una pequeña ilustración aquí. Es buena. Regresamos. Creo que hablé un poquito sobre ello la otra noche, o lo toqué en Génesis, el capítulo 1, 1, 26. Cuando Dios llamó su nombre, Señor Dios, está en la palabra de Él, Ela Elohim, lo cual significa el autoexistente. No existía nada más sino Él. No había aire, no había luz, no habían estrellas, no había mundo, no había nada más. Era Dios y solo Dios, Él, Ela, Elohim. Ahora, Él hizo eso. Dentro de eso había atributos, lo cual quería decir que Él era un... Dentro de este gran Él, Ela, Elohim, había un atributo o un... Ustedes saben lo que un atributo es. O permítanme decirlo así, era una naturaleza. Esto es para que el pequeñito lo capte. Y yo soy uno de los pequeñitos que lo tienen que captar de esa manera. Dentro de Él estaba la naturaleza para ser un padre. Pero Él es autoexistente. Pero Él es autoexistente. No había nada por medio de lo cual Él fuera un padre. Y ahora dentro de eso había algo más que Él era Dios. Y un Dios es un objeto de adoración. Pero Él era autoexistente. Él, Ela, Ela, Elohim. Pero Él era autoexistente. Él, Ela, Ela, Elohim. Así que no había nada que lo adorara a Él. Dentro de eso, Él era un salvador. Y no había nada perdido para que fuera salvado. ¿Ven? Dentro de eso, Él era un sanador. Pero no había nada enfermo para que fuera sanado. O nada que fuera a estar enfermo. ¿Captan ahora el cuadro? Así que sus atributos, su naturaleza, produjo lo que es hoy en día. Algunas personas dicen, ¿por qué Dios no lo paró en el principio? Él es un bruto de corazón cruel, dijo Joe Lewis, el que condenó a Joe, o Jack Coe. ¿Ven? Dijo, Él tan solo es un bruto de corazón cruel. No hay tal cosa como Dios. Si hubiera tal cosa, Él sería un, oh, yo, lo llamó toda clase de nombres. ¿Ven? Pero es solo porque Él pudiera tener mucho conocimiento aquí arriba, pero Él no tiene nada aquí abajo. Ahora, eso, ahí es donde está. ¿Ven? Esta palabra lo dice aquí. Y Él se acercó. Esta palabra lo dice aquí. Y Él la escondió. Y estos misterios han estado escondidos. Recuerdo que la Biblia dijo, desde la fundación del mundo, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios para los mostrarlos a la iglesia. Si estos misterios han estado escondidos ahora, recuerden, la Biblia dice desde la fundación del mundo, esperando las manifestaciones de los hijos de Dios para mostrárselos a la iglesia. Oh, hermanos, ¿lo captaron? Ahora, me voy a detener en mi historia solo por un momentito, o voy a traer, pasaré a mi siguiente pensamiento para ver esto. Ahora recuerden, por todas las edades de Moisés, allá por las edades de los profetas, allá por todas las edades, ellos han esperado hasta estos últimos días para que estas cosas sean mostradas de acuerdo a las escrituras. Eso es correcto para que sea revelado a los hijos de Dios. ¿Por qué? De lo perdido, como hasta la pirámide, como he dicho, construyendo más cerca, más cerca, más cerca. Como frecuentemente he hecho este comentario y he dicho, Dios hizo tres Biblias. La primera, Él la puso en el cielo, el Zodíaco. ¿Han visto ustedes alguna vez el Zodíaco? ¿Cuál es la primera figura en el Zodíaco? La Virgen. ¿Cuál es la última figura en el Zodíaco? Leo, el León. Él vino la primera vez a la Virgen. Él viene la segunda vez como el León de la tribu de Judá. ¿Ven? Él hizo la siguiente en la pirámide, allá en los días de Enoch, cuando ellos hicieron la pirámide. Y ellos las miden. Yo no lo entiendo. Pero a las guerras, donde ellos se agachan y andan de rodillas por cierto tiempo y pueden medir la distancia de las guerras. ¿Saben ustedes hasta dónde las miden ahora? Hasta el otro lado de la recámara del rey. Y a medida subía esta pirámide, no podríamos construirla con todo lo que tenemos hoy. No podríamos construirla. Está construida hacia arriba así, a una punta. Y la piedra sobre la piedra de corona nunca fue hallada. Ellos nunca le pusieron una corona en la parte de arriba de la pirámide. Yo no sé si ustedes lo saben o no, la gran pirámide de Egipto nunca tuvo una piedra de arriba en ella. ¿Por qué? La piedra de corona fue rechazada. Cristo, la piedra principal, ¿ven? Fue rechazada. Pero a medida crecemos de la edad luterana, edad bautista, edad metodista, edad pentecostal, hemos llegado hasta la piedra de coronamiento ahora, ¿ven? Esperando y anhelando para que esa piedra de coronamiento se asiente, el edificio está completo. ¿No han leído en la escritura la piedra fue rechazada? Por supuesto, nos damos cuenta que eso estaba hablando del templo de Salomón. Pero la piedra rechazada ha llegado a ser la cabeza del ángulo. Y yo estoy diciendo esto solo para hacerles un cuadro. Ahora, y en la Biblia, estamos viviendo en los últimos días, la parte de la pirámide. Ahora, y en la Biblia, estamos viviendo en los últimos días en la parte de arriba de la pirámide. Los peces cruzados de la edad del cáncer en el Zodíaco. En el tiempo de la venida de Leo, el león. En la piedra de coronamiento. y en los días de las manifestaciones de los hijos de Dios en la Biblia. ¿Ven? ¿Ven dónde estamos? Estamos justamente en el tiempo del fin. ¿Cuántos han estado leyendo el periódico esta semana lo que Khrushchev y demás dijeron? Ellos están listos también nosotros. Amén. Está bien. Oh, qué privilegio, qué día. Oh, qué privilegio, qué día. Si los cristianos tan solo pudieran darse cuenta del día en que estamos viviendo. Oh, qué piensan el escritor de este libro que lo vio y vio dónde sería manifestado en los últimos días. Esperando y gimiendo a que esos hijos de Dios se levanten en los últimos días. con el poder del Espíritu Santo al final de la edad para revelar las cosas secretas desde la fundación del mundo para traerlo. Ahora regresemos a la fundación del mundo otra vez para que veamos una revelación para ver si estamos correctos o no. Espero que yo mismo no me haga parecer sacrílego por llamar a Dios papá. Pero quiero decirlo de esa manera para que ustedes lo entiendan. Papá. Papá quería unos hijos así que ¿qué hizo él? Él dijo que hayan ángeles y vinieron alrededor de él. Oh eso está bien. Ellos le adoraron a él entonces él fue Dios los atributos. Recuerden él era él autoexistente nada salvo él. Lo primero que vino fueron ángeles. Entonces los ángeles no podían hacer nada más que adorar. Ellos no podían estar perdidos. Así que ellos no podían enfermarse ellos eran seres inmortales. poder sanador así que él no podía desplegar su poder sanador él no podía desplegar su salvación. Así que entonces antes ahora permitan luego después de eso él dijo haremos algo tangible así que él hizo una tierra y cuando él hizo la tierra él hizo todas las criaturas de la tierra y luego él hizo al hombre todo lo que brotó de la tierra empezando con un renacuajo o una medusa solo una forma de carne flotando sobre el agua empezó de eso a una rana lo cual es el tipo más bajo de vida que podemos hallar afirman es una rana el tipo más elevado es el ser humano comenzó de la rana a la lagartija de la lagartija siguió y siguió y siguió y cada vez que el Espíritu Santo empezó a a soplar vida vino otra vez una vida mayor y lo primero algo vino en la imagen de Dios ese era un hombre nada ha sido creado nunca ha sido creado ya nunca más será creado algo más elevado que un hombre porque un hombre es en la imagen de Dios ven entonces el hombre cuando él hizo su primer hombre ahora cuando él hizo sus seres angelicales él hizo al hombre varón y hembra los crió todo en la misma unidad él era ambos hombre y mujer femenino y masculino cuando él hizo Adán y lo puso en carne recuerden en Génesis 1 él hizo al hombre y a la mujer y en Génesis 2 todavía no había hombre que labrara la tierra hombre de carne no había hombre que pudiera sostener alguna cosa que labrara la tierra pero sin embargo había un hombre a su imagen y Dios es un eso es correcto ven él hizo al primer hombre varón y hembra los crió ahora cuando él hizo al primer hombre ahora recuerden él lo tenía todo en su mente y el domingo y la noche yo hablé de eso una palabra es un pensamiento expresado Dios pensó cómo podía él ser Dios cómo podía él ser adorado cómo podía él ser un sanador cómo podía él ser un salvador y tan pronto como él habló la palabra estaba concluido para siempre oh si tan solo estos hijos de Dios ahora pudieran echar mano de esa palabra de esa manera cuando Dios habla una palabra está concluido absolutamente él pudiera haber esperado la cronología dice eso o un arqueólogo y todo ellos afirman que quizás el mundo tenía millones y millones y millón yo yo no sé pudieran haber sido trillones y trillones de años yo no sé cuánto tiempo tenía Dios no existe en el tiempo él no tiene ni un minuto menos de tiempo que cuando él lo habló él todavía es Dios no hay tiempo con él yo nunca supe eso así hasta la otra noche otra mañana mejor dicho eterno no hay ayer no hay mañana todo es hoy se han fijado alguna vez en la palabra yo soy no yo era o yo seré es eterno yo soy ven yo soy siempre ahora pero él quería poner las cosas en el tiempo él tuvo que hacer algo que adorase así que sus atributos produjeron esto entonces él hizo al hombre entonces en este hombre él se veía solitario así que ahora para mostrar ahora su gran mente la imagen que él tenía del Cristo y la iglesia él no tomó una porción de barro diferente e hizo a la mujer pero él tomó del costado de Adán una costilla y tomó del espíritu de Adán lo femenino y lo puso en esta costilla cuando ustedes ven a un hombre que actúa como un afeminado algo no está bien y cuando ustedes ven a una mujer que quiera actuar como un hombre algo no está bien algo no está bien son dos espíritus completamente diferentes pero juntos hacen una unidad estos dos son uno así que él hizo a la mujer y al hombre y ellos nunca iban a envejecer nunca morirían nunca encanecerían nunca ellos comían bebían dormían así como nosotros lo hacemos pero ellos nunca supieron lo que era el pecado ahora voy a dejar esto para otra lección en alguna ocasión sobre la simiente de la serpiente la cual me pidieron que hiciera que devuelvan esa pero déjenme ver a alguien que venga y me muestre algo diferente eso es lo que quiero saber ven ahora pero entonces después de todo esto entonces cuando el pecado ha entrado que sucede allá muy arriba arriba a un millón a cien millones de millas hay un espacio así de grande y ese es amor agape perfecto cada vez que ustedes dan un paso hacia este lado se reduce una pulgada y ustedes saben cuán pequeño sería para cuando llegara a la tierra es una sombra de la sombra de las sombras eso es lo que ustedes tienen eso es lo que yo tengo una sombra de la sombra de las sombras de amor agape hay algo en uno hay algo en toda mujer que hay aquí que pasa de los veinte hay algo en todo hombre que hay aquí que pasa de los veinte que anhelaría permanecer uno solo tiene cinco años eso es de los quince a los veinte después de los veinte uno empieza a morir pero desde los quince uno solo es un joven adolescente hasta entonces y luego uno madura hasta que uno tiene veinte y después de los veinte uno dice me siento igual de bien uno solo dice eso pero no es así uno se está muriendo y se está consumiendo no importa lo que uno haga Dios lo hizo a uno hasta esa edad pero luego uno se va a morir ahora que sucede ahora uno empieza a morir pero allí adentro hay algo en uno que dice yo quiero tener dieciocho otra vez ahora quiero preguntarles algo que si ustedes hubieran nacido hace quinientos años y hubieran seguido siendo de dieciocho años hasta hoy si no serían ustedes anticuados con sus ideas de hace quinientos años antes de que los padres peregrinos hubieran venido aquí y usted fuera una jovencita con esa clase de idea pues usted se encontraría mejor si hubiera seguido adelante y hubiera envejecido y vivido quinientos años algo no está bien ustedes dicen bueno ahora mismo me siento muy bien hermano Branham oh yo tengo yo tengo yo tengo dieciocho yo tengo dieciséis me siento bien amados permíteme decirles algo como saben que su mamá está viviendo en este momento si ella no está en esta iglesia como saben que su novio no se acaba de matar hace unos cuantos minutos o su novia como saben que en la mañana no van a ser ustedes un cadáver en su casa como saben que van a salir vivos de la iglesia esta noche es una incertidumbre tan grande no hay nada seguro si ustedes tienen quince doce diecinueve setenta y cinco o noventa hay todo es incierto ustedes no saben donde están parados pero sin embargo ustedes anhelan regresar a los quince a los dieciocho que los hace hacer eso ahora si uno regresara a los dieciocho y se quedara allí y nunca se enfermara y nunca se uno tendría que tener otras personas con uno porque perdería la novedad para uno ven la gente seguiría adelante a otras edades y uno sería un anticuado uno estaría peor de lo que estaría si hubiera envejecido con ellos pero hay algo que lo llama a uno para que esté allí ese es ese pequeño agape esa pequeña sombra que lo hace a uno algo más arriba de aquí ahora la otra noche o la otra mañana a las siete cuando el Espíritu Santo por su bondad y su gracia me llevó de este cuerpo yo creo yo creo si o no no digo y entré dentro de esa tierra y vi a aquellas personas y todos eran jóvenes y vi la gente más bonita que yo haya visto en mi vida y él me dijo algunos de ellos tenían noventa años ellos son tus convertidos con razón ellos están gritando mi hermano, mi hermano ahora ese es un cuerpo celestial que cuando morimos no llegamos a ser un mito llegamos a ser un cuerpo si nosotros cada uno muriéramos y la bomba atómica nos volara en este momento estaríamos estrechándonos la mano el uno al otro y abrazándonos el uno al otro gritando y comportándonos así y glorificando a Dios y el hermano y la hermana Spencer que están aquí sentados creo que es una de las parejas de más edad aquí van a tener 18, 20 años el hermano Neville tan solo sería un muchacho y yo sería un niño y todos simplemente seríamos eso es exactamente esta verdad si este tabernáculo terrestre de habitación se deshiciere ya tenemos uno esperando cuando un pequeño es expulsado de su madre como un nacimiento natural su cuerpecito está retorciéndose y las piernitas pataleando y demás perdonen la expresión ustedes jovencitas pero cuando lo hace tiene músculos de vida tironeando pero cuando viene a la tierra lo primero respira y hay un cuerpo espiritual de naturaleza para entrar a ese bebé en ese mismo momento déjenlo solo tomará su cabecita y se va a pegar contra el pecho de su madre y va a comenzar a mamar si no hiciera eso la leche ni siquiera bajaría ¿se han fijado alguna vez en un becerro cuando nace? el tan pronto como puede tener suficiente fuerza para pararse ¿quién le dice? camina alrededor directamente a su madre comienza a buscar y comienza a mamar ¡oh sí! cuando este cuerpo terrestre es traído aquí es un cuerpo espiritual listo para él porque cuando este cuerpo terrestre es traído aquí hay un cuerpo espiritual listo para él y tan pronto como este ¡oh, aleluya! y si este tabernáculo terrestre de nuestra habitación se deshiciere hay uno esperando allá tan pronto como salgamos de este entraremos en ese uno que no desea un trago de agua fría no tiene necesidad de un trago de agua uno que no come no son del polvo de la tierra pero son igual de reales y pueden sentir y darse la mano y solo aman y todo es perfecto y ese cuerpo está esperando allá es parte de ello hay tres de ellos uno comienza su vida eterna aquí mismo en el altar aquí es donde uno comienza la eternidad ¡oh! aquí mismo comienza uno la vida eterna entonces uno nace de nuevo un hijo de Dios y luego cuando uno muere uno empieza cuando su muerte lo toca en este cuerpo y el corazón cesa de latir y las ruedas mortales comienzan a detenerse esa sombrita que era una sombra de la sombra en un segundo llega a ser una sombra de la sombra luego el siguiente llega a ser la sombra luego el siguiente llega a ser un chorrito luego el siguiente llega a ser un riachuelo luego el siguiente llega a ser un río y el siguiente llega a ser el océano y después de un rato usted está parado en presencia de sus amados parados allá vestidos en los vestuarios de un cuerpo celestial que se conocen el uno al otro se aman el uno al otro uno ha vuelto a ser un joven y una jovencita otra vez exactamente correcto espera allá hasta la venida del Señor Jesús y algún día ese cuerpo glorificado es su ahora recuerden ese es un cuerpo celestial no uno glorificado un cuerpo celestial y algún día ese cuerpo celestial dejará el cielo con Jesús porque os digo esto segunda de tesalonicenses el capítulo 5 o primera de tesalonicenses capítulo 5 el uno o el otro os digo vosotros tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Cristo murió y resucitó al tercer día así traerá Dios con Cristo a los que durmieron en él por lo cual os decimos esto por los mandamientos del Señor que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor no precederemos o impediremos la mejor palabra impediremos a los que durmieron porque se tocará porque se tocará la trompeta del Señor y los muertos en Cristo resucitarán primero estos cuerpos celestiales descienden y se visten de cuerpos terrenales glorificados y nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos y seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire no beberé del fruto de la vid ni comeré ya hasta que lo coma de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre la cena de la boda porque los tres años y medio el anticristo termina su reinado todo el mundo es destruido los judíos son llamados fuera José se da a conocer a los gentiles o a los judíos recuerden cuando José se dio a conocer a los hermanos no había ningún gentil presente cuando él envió ustedes conocen la historia José el tipo perfecto de Cristo en todo sentido y cuando José envió por sus hermanos y ellos vinieron y él miró y vio al pequeño Benjamín y él los vio allí y entonces él ellos dijeron pues este hombre no no deberíamos haber matado a nuestro hermano José viendo a los judíos que ellos habían cometido un error ahora cuando Cristo cuando él se está dando a conocer a ellos y José estaba tan conmovido que él casi tuvo que llorar así que él despidió a su esposa y a sus hijos y a todos los guardias y a todos los demás y los envió al palacio exactamente correcto y entonces en presencia de los judíos a solas él dijo yo soy José vuestro hermano yo soy vuestro hermano y entonces ellos cayeron y empezaron a temblar dijeron ahora sabemos que la vamos a pagar porque matamos a nuestro hermano hemos dicho que matamos a nuestro hermano y ahora él es este gran rey él dijo Dios lo hizo con un propósito para salvar la vida esa es exactamente la razón por la cual Dios lo hizo para salvarnos a nosotros los gentiles pero los gentiles estaban en el palacio aleluya siendo rechazados siendo rechazado de sus hermanos José él tomó una novia y la novia era una gentil no una judía muy bien ahora ¿a dónde están llegando ustedes ahora? después de que nos vistamos de este cuerpo glorioso y la gran edad que ha de venir cuando este cuerpo glorificado este cuerpo celestial ha sido hecho un cuerpo glorificado ¿captan ahora lo que quiero decir? entonces puedo ir y decir hermano Neville permítame darles una pequeña ilustración yo digo hermano Humes vamos arriba a donde papá esta mañana él es Dios ahora lo conocemos él es un salvador él es un sanador nunca hubo tal cosa como una creación de pecado eso no lo aceptaron bien ¿verdad? el pecado no es una creación no señor el pecado es una perversión solamente hay un creador ese es Dios el pecado es justicia pervertida justicia justicia pervertida ¿qué es una mentira? la verdad mal representada ciertamente ¿qué es una maldición? son las bendiciones de Dios convertidas en una maldición para Dios en vez de una bendición el pecado no es una creación el pecado es una perversión así que Satanás no pudo crear el pecado él solo pervertió lo que Dios había criado eso es exactamente correcto la muerte es solo una perversión de la vida ahora fíjense en esto fíjense en esto entonces yo me acercaré y diré hermano Humes usted y yo y el hermano Biller y algunos de los hermanos iremos a papá Dios y oigan hagamos un viajecito a ustedes muchachos les gustaban las montañas cuando ustedes sí, seguro que sí o hay un par de millón de millas de ellas allá en ese mundo nuevo vayan allá anden por ellas tengo que el sol cada día suba más alto yo los oiré mientras aún hablan yo habré oído Isaías 66 eso es correcto y ustedes saben yo estoy caminando por allí todos nosotros caminamos por allí solo como por 500 años solo un viajecito un millón no hace ninguna diferencia ¿ven? y ahora eso suena como locura pero es la verdad ven es la verdad porque no hay tiempo es eternidad y cuando yo salgo allá afuera camino por allí y saben a quién me encuentro allá yo digo bueno si no está allí la hermana Georgie Bruce pues hermana Georgie ha pasado mucho tiempo desde que la vi se ve igual que como siempre se ha visto ven quizás ella tendría 10 millones de años de edad pero tan joven como alguna vez lo fue ella estaría rascando a alguien en el lomo y miro allí es Onza el león yo digo ¿cómo estás esta mañana Onza? miau como un gatito oh he estado allá hablando con algunas de las hermanas alrededor de aquellas flores grandes allá estuvimos allá como por 500 años ven mirándolas ahora eso suena a locura pero es la verdad eso es exactamente de esa manera lo que haría Dios bueno bendito sea su corazón hermana Georgie ningún daño puede venir nada en lo absoluto en el tiempo de la tarde iremos a la cima de la montaña y diremos oh papá Dios en un tiempo yo estaba perdido oh en un tiempo yo estaba en la suciedad del pecado papá Dios y tú me salvaste pues gente que ha tratado de expresar eso se ha vuelto loca bueno aquel hombre que escribió el último verso de ese oh amor de Dios que estaba escrito en la pared de un instituto para dementes quien trató de expresar el amor de Dios como él se rebajó para salvar pecadores y como él lo hizo su amor que descendió para salvarlos a ustedes y a mí a hablar de adoración los ángeles no saben nada al respecto la adoración un ángel solo sabe él se para allí y mueve sus alas para adelante y para atrás y de un lado a otro aleluya aleluya pero oh misericordia cuando se trata de saber que yo estaba perdido y ahora he sido hallado yo estaba muerto estoy vivo de nuevo oh Dios yo era pecado era basura y yo estaba en un basurero aquí está lo mejor que la vida pudiera darles han ido ustedes alguna vez aquí al basurero colgate ese lugar más hediondo en que yo haya estado ese humo me enferma con solo olerlo estando allí en todo ese humo tan enfermo del estómago todo revuelto después de tomar aceite de ricino ven tan enfermo como puede uno estarlo y las ratas corriendo sobre uno tratando de comérselo a uno y eso es lo mejor de la vida y luego alguien alarga la mano hacia abajo y lo levanta uno y uno está muy viejo y no puede ayudarse uno mismo y simplemente lo levanta uno y lo convierte en un muchacho de 18 años lo coloca a uno en la cima de la montaña en la misma flor de la salud o un buen respiro de aire fresco así un buen trago de agua fría ¿querría uno alguna vez regresar a ese basurero otra vez? nunca 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 iría a ese basurero otra vez ahora eso es lo que significa amigo eso es lo que es visión o traslación o lo que sea una visión yo diré visión porque temo que ofendería a alguien al decir traslación eso es lo que eso fue ahora ahí es cuando Dios lo que Dios hizo para traer hijos e hijas para él ahora ¿quiénes son estas personas? ¿cómo hicieron ellos alguna vez? ¿qué hicieron estas personas para merecer esto? ¿cómo lo hicieron? Dios en el principio antes de que un ángel fuera hecho ¿cuántos saben que él es infinito? ahora ustedes hermanos trinitarios no estoy queriendo herirlos ¿cómo en el nombre de la buena palabra de Dios podrían ustedes colocar a Jesús siendo una persona separada de Dios mismo? ¿cómo en el nombre de la buena palabra de Dios podrían colocar a Jesús y la hiciera ir y morir para redimir a esta persona aquí él sería un ser injusto sólo hay una manera en que Dios pudiera hacerlo sería que él mismo tomara el lugar y Dios llegó a hacer carne para que él pudiera probar los dolores de la muerte para quitar el aguijón y la muerte de nosotros para que pudiéramos ser redimidos por la suya propia por eso es que él será tan adorado seguro que él lo era él era un hombre H-O-M-B-R-E nació de la Virgen María pero el espíritu que estaba en él era Dios sin medida en él habitaba corporalmente la plenitud de la deidad él era Jehová Jiré Jehová 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 Manassas él era Jehová Jiré él era Jehová Rafa él era Jehová Manassés él era Jehová nuestro escudo nuestra adarga nuestro sanador él era alfa omega el principio y el fin él era el primero el último él era el que es y que ha de venir la raíz y el linaje de David la estrella de la mañana pues él era todo en todo en él habitó corporalmente la plenitud de la deidad y la muerte siempre tenía un aguijón que aguijoneaba a la gente dice el diablo te tengo porque tú me escuchaste a mí te aguijonearé te pondré en el sepulcro esa sangre de cordero no te puede ayudar esa es solo la sangre de un animal pero dios en su sabiduría sabía que habría de venir un cordero inmolado desde el principio del mundo sí señor y ellos él esperó ese tiempo la plenitud del tiempo que habría de venir pero un día cuando este cordero vino este hombre a un satanás fue engañado él lo miró a él por todos lados él dijo si eres hijo de Dios haz esto si eres hijo de Dios haz un milagro y déjame verte hacerlo déjame verte hacerlo ajá ataré un trapo alrededor de su rostro te golpearé si tú eres un profeta dinos quién te pegó yo no creo que tú eres el hombre si tú lo eres dinos directamente cómo lo eres tú ven todo de esa manera oh dinos que tú lo eres él no abrió su boca oh si él lo habrá engañado entonces él miró alrededor hacia el discípulo y dijo yo pudiera hablarle a mi padre y él me enviaría doce legiones de ángeles si yo quisiera Pilato no oyó eso ustedes saben si tú eres si tú eres oh ese no es él pues mírenlo a él sangrando oigan algunos de ustedes soldados vayan allá y escupan en su cara lo escupieron se burlaron de él arrancaron puñados de barba de su cara oh él no es no ese no es él hombre yo clavaré mi aguijón en él lo voy a agarrar a él allá arriba ahora te tengo cuando él exclamó al final Eli Eli Dios mío Dios mío ese era un hombre por qué me has desamparado en el huerto del Getsemaní la unción lo dejó ustedes saben él tenía que morir como un pecador él murió pecador ustedes saben eso no sus pecados pero los míos y los de ustedes ahí es donde ese amor entra como él tomó los míos oh aleluya como él tomó los míos y ahí estaba él él no podía abrir su boca aguijón dijo ustedes saben yo creo que ese era tan solo un hombre ordinario él no nació de una virgen porque yo clavé mi aguijón en él y aquí viene él metió su aguijón en él pero hombre esa fue la ocasión equivocada le sacaron el aguijón entonces desde entonces ya no puede picar él dejó su aguijón allí adentro se levantó al tercer día y dijo yo soy el que estuvo muerto y está vivo de nuevo y vivo por los siglos de los siglos yo tengo las llaves de la muerte y del Hades sí señor él falló en ver quién era ese y porque yo vivo vosotros también viviréis aún no se ha manifestado un día tres o cuatro días después de eso ascender al Padre alguien dijo oh él debe ser un esposo un día tres o cuatro días después de eso después de que él había ascendido al Padre había regresado entonces algunos dijeron oh él es un él él debe ser un fantasma debe de haber algo fantasmal con respecto a ese tipo y nosotros ustedes lo vieron a él ustedes vieron la visión no él era el verdadero Jesús Tomás dijo déjenme ver sus manos y todo yo les diré si lo es él dijo aquí estoy dijo tienen un poco de pescado y pan allí tráiganme un emparedado ellos le trajeron un emparedado y él estuvo allí y se lo comió dijo ahora come un espíritu como yo como tiene un espíritu carne y huesos como yo los tengo ven él dijo yo soy él yo soy ese y Pablo dijo aún no se manifiesta exactamente qué clase de cuerpo tendremos pero sabemos que tendremos un cuerpo como el suyo ¿qué? ¿tú él alguna vez ese cuerpo teofánico? sí señor cuando él murió cuando él murió la Biblia dice que él es un pronombre personal otra vez él fue al infierno y predicó a las almas encarceladas aleluya ¿cómo lo hizo él? él tenía sentido del tacto él tenía sentido del oído él tenía sentido del habla él predicó con esa misma clase de cuerpo en que vi aquellos glorificados la otra noche él le predicó a las almas que estaban en el infierno que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé pero cuando él se levantó en la pascua no era posible que ese cuerpo fuera a ver corrupción porque David el profeta lo vio anticipadamente yo no dejaré su alma en el Hades ni permitiré que mi santo vea corrupción aún mi carne descansará en esperanza porque él no dejará mi alma en el Hades ni él permitirá que mi santo vea corrupción y 72 horas antes de que la corrupción pudiera entrar esa teofanía ese cuerpo que fue y predicó a las almas que estaban encarceladas que no se arrepintieron en la paciencia de los días de Noé resucitó de nuevo y lo mortal se vistió de inmortalidad y él se paró y comió y él nos dijo que él era un hombre aleluya así es como lo veremos a él hermano Evans entonces es cuando él se sentará en el trono de David aleluya entonces es cuando caminaremos de arriba abajo yo tomaré un viaje con ustedes por las montañas por un millón de años ven solo unos cuantos días solo unos cuantos momentos vamos a pasar por allá nos sentaremos allá y llega el momento de comer ustedes saben cuando uno menos lo piensa la hermana Wood dijo yo dije hermana Wood pues donde ha estado todo este tiempo yo no la he visto por me parece como que han sido 15 años oh eso fue hace 2000 años hermano Branham ajá como se siente oh por supuesto uno no se puede sentir sino bien oigan vengan aquí muchachos les voy a enseñar algo hermanos mis queridos hermanos aquí está una fuente de agua la mejor que ustedes hayan bebido y oh tomaremos un buen trago frío alcanzaré allá arriba y tomaré un racimo grande de uvas y todos nos sentaremos allí y nos lo comeremos no sería maravilloso eso eso es exactamente lo que es es eso exactamente cómo obtuvimos esto cómo lo sabremos dios antes de la fundación del mundo nos predestinó a quienes a aquellos que están en la tierra prometida predestinado a ser adoptados hijos por medio de jesucristo según su puro afecto de su voluntad para alabanzas de su gloria para que pudiéramos alabarlo como él dijo eso es lo que él era dios queremos alabarlo alabanzas de su gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptables en el amado somos aceptos en cristo en quien tenemos redención por la sangre el perdón de p e c a d o s tengo que regresar a adopción pero quiero detenerme en pecados aquí un momento pecados se fijaron en eso sabían que dios no condena a un pecador por pecar él lo condena por ser un pecador si un pecador se fuma un puro él no lo condena por eso él es un pecador de todas maneras ven ven él no tiene pecados no el pecador él solo es un pecador ven él no tiene pecados pero ustedes tienen pecados ustedes que son cristianos uno se da cuenta aquí que él está hablando a la iglesia manténgalo en línea ven perdón de pecados p e c a d o s nosotros cometemos pecados pero el pecador solo es un pecador dios no lo perdona ahora ustedes dicen bueno él salió aquí y le disparó a un hombre que va a hacer usted al respecto eso no es asunto mío yo no soy un reformador soy un predicador la ley será cargo de eso ellos son reformadores ellos son bueno dicen él cometió adulterio eso 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 depende de la ley eso es entre él y la ley yo no soy un reformador yo no reformo a la gente yo quiero convertirlos yo soy un predicador ven mi asunto es llevarlo a dios si él pecó ese es asunto suyo él es un pecador dios lo condena en un nivel más alto él es un pecador para comenzar él está condenado para comenzar él ni siquiera llegó a primera base él él no está en ninguna parte él es un pecador para comenzar él no tiene pecados él es un pecador uno no podría salir y decir este tanto es noche y este tanto no es noche no todo ello es noche todo es noche eso es lo que dios dijo eso es correcto él solo es un pecador eso es todo ahora él hizo esto este tanto es noche esta es una noche muy clara aquí yo sé pero todo ello es noche eso es todo ven yo no pudiera decir este tanto aquí es luz no todo ello es luz ven solo luz ustedes no pueden decir que tanto ven pero si es un área negra en esto entonces hay oscuridad en ello así que pecados p-e-c-a-d-o-s tenemos perdón de nuestros pecados por medio de su ¿qué? sangre preciosa sangre según la riqueza de su ¿cómo lo olvidamos? porque somos dignos porque hicimos algo para que nuestros pecados fueran perdonados su qué? gracia oh hermanos no traigo nada en mis brazos señor nada pudiera yo hacer no hay una sola cosa que pudiera hacer miren él me predestinó él me llamó él me eligió yo nunca lo elegí a él él me eligió él los eligió a ustedes él nos eligió a todos nosotros nosotros no lo elegimos a él Jesús dijo no me elegisteis vosotros a mí yo os elegí a vosotros él dijo ninguno puede venir a mí si mi padre no le trajere primero y todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí y ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición para cumplir la escritura ¿ven ustedes? dijo pero todo lo que el padre me ha dado vendrá a mí oh se me está haciendo muy tarde ¿no es así? y no he salido de esto todavía no he comenzado con esto permíteme darme prisa ahora tengo que llegar a algo aquí rápidamente y nos damos prisa tengo que regresar a esta adopción por un momento oh me perdonarían solo por solo por un momento tomemos esto aquí algunas de estas personas están aquí viniendo desde allá de Georgia solo para esta noche benditos sean sus corazones ahora hermanos de Georgia y de Texas y de donde quiera que sean escuchen este versículo 5 quedémonos en ello unos cuantos momentos habiéndonos predestinado para para ¿qué quiere decir la palabra para? la palabra para quiere decir algo a lo que vamos a llegar para para yo voy para la fuente yo voy para la silla Humes ¿captó eso? yo voy para el escritorio ahora él nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según su propio puro afecto de su voluntad ¿cuánto afecto? ¿era el afecto de quien? ¿la bondad de quien? la suya propia su propio y puro afecto de su propia voluntad ahora ¿qué es adopción? ahora déjenme tomar esto yo no sé si no voy a tener tiempo para terminar esto pero lo voy a tocar entonces si hay una pregunta ustedes pueden preguntarme un poco después en alguna ocasión en un mensaje algo escuchen la adopción de ustedes no es su nacimiento la adopción de ustedes es su colocación cuando ustedes nacieron de nuevo Juan 1 17 creo cuando hemos nacido del Espíritu de Dios somos hijos de Dios pero fuimos predestinados ahora aquí está a lo que estoy tratando de llevarlos para estos hijos de los últimos días ven ustedes para ven fuimos predestinados a para ser adoptados ahora ahora aquí estamos ahora esto es lo que les duele un poquito a los pentecostales ellos dicen yo nací de nuevo alabado sea el Señor tengo el Espíritu Santo bien usted es un hijo de Dios eso es correcto pero sin embargo eso no es acerca de lo que estoy hablando ven ustedes fueron predestinados para ser adoptados adopción es colocar un hijo yo estoy muy cerca a eso porque Becky me dijo que me acerco demasiado a él ustedes no pueden oír en la parte de atrás yo estoy ven un hijo ¿cuántos conocen las reglas de adopción en el Antiguo Testamento? por supuesto ustedes lo han buscado un hijo nacía yo creo que lo toqué en algún sermón ¿cuál es ese jean? ¿te acuerdas? está en una cinta oh ¿cuál fue? yo he hablado sobre eso oh sí lo tengo a Elohim a Elohim la adopción de hijos ahora en el Antiguo Testamento cuando un cuando un hijo nacía en una familia él era un hijo cuando él nacía porque él nació de sus padres él era un hijo de la familia y heredero de todas las cosas ahora pero este hijo era criado por tutores Galatians capítulo 5 del versículo 17 al 25 muy bien él era criado por tutores criadores maestros ahora por ejemplo si a mí me naciera un hijo digamos que yo soy un padre y esa es la razón de que en la King James ¿cuántos han pensado que eso decía muy raro en la versión King James dice en la casa de mi padre muchas moradas hay una casa muchas moradas ¿ven? en realidad en los días en que la Biblia fue traducida para el rey James una casa era un dominio en el dominio de mi padre hay muchas moradas no en una casa moradas pero él era llamado el padre de este dominio ellos lo tenían muy bíblico de esa manera es en la Biblia cuando un padre tenía una gran hacienda de milacres o algo por el estilo él tenía a un montón de gente viviendo aquí él tenía peones contratados viviendo aquí para que cuidaran ovejas él tenía algunos aquí para que cuidaran ganado él tenía algunos aquí que subieron a las praderas altas allá arriba a 100 millas de distancia y él tenía algunos aquí cuidando de cabras y él tenía algunos cuidando de mulas y cosas diferentes él él simplemente tenía un gran reino y él se montaba en su burrito y él cabalgaba hasta cada uno y veía como les iba la trasquilación de ovejas y todo de esa manera él no tenía tiempo ustedes no me pueden oír cuando me alejo de allí yo 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 trataré de quedarme aquí atrás me pueden oír bien ahora aquí fíjense él se alejaba cabalgando y se iba tratando de cuidar de su reino así que ahora él quiere ese hijo va a ser heredero de todo lo que él tiene él es un heredero y cuando nacemos en el reino de Dios por Jesucristo somos herederos del cielo herederos con Jesús porque él tomó nuestro lugar él llegó a ser nosotros pecado para que pudiéramos llegar a ser él justicia ven él llegó a ser ahora recuerden Dios los predestinó por previo conocimiento que ustedes iban a llegar a esto si todos lo entienden levanten su mano ven Dios por previo conocimiento los predestinó para que llegaran a la tierra prometida que es la tierra prometida para el cristiano hoy levanten su mano si saben para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para los que están lejos y acontecerá en los días postreros dice Dios que derramaré de mi espíritu sobre toda carne vuestros hijos y vuestras hijas y en Isaías 28.18 porque mandamiento tras mandamiento línea sobre línea un poquito allí otro poquito allá retened lo bueno porque en lengua de tartamudos y en extrañas lenguas hablaré a este pueblo y este es el reposo el reposo la tierra de reposo a la que yo dije que ellos habrían de entrar y con todo esto ellos no quisieron oír sino que menearon sus cabezas y se alejaron y no quisieron oírlo ven exactamente ¿qué era? ¿qué era? exactamente como aquella gente que había venido desde Canaán o desde Egipto por todo el camino a través del desierto y llegaron muy cerca lo suficientemente cerca para probar uvas que procedían de la tierra hermano allá esos hombres quieren que yo me retracte de eso eso sobre Hebreos 6 ¿cómo lo puedo hacer? esos son creyentes fronterizos ellos nunca van a cruzar ellos no pueden cruzar Jesús dijo ellos dijeron nuestros padres comieron maná en el desierto y Jesús dijo todos están muertos esa cosa se paró todos están muertos eso es correcto dijo pero yo soy el pan de vida que vino del cielo de Dios el hombre que come este pan él nunca morirá eso es correcto si señor él tiene vida eterna si él come esto yo soy ese árbol de la vida del huerto del Edén ahora ven esta gente llegó tan cerca ven si se fijan en Hebreos 6 no regresando a eso pero en Hebreos 6 estas personas que una vez fueron partícipes llegaron tan cerca y gustaron del don celestial ellos se sentaron alrededor ellos vieron hacerse sanidades ellos vieron gente en el poder de Dios ellos vieron vidas cambiadas pero ellos no ponen manos sobre ello no señor no señor y así mismo gustaron el poder del siglo venidero y si ellos trataran otra vez de renovarse a sí mismos para arrepentimiento viendo que ellos que ellos han crucificado de nuevo para sí mismos al hijo de Dios y tuvieron la sangre del pacto en la cual fueron santificados yo pertenezco a una iglesia que cree en santificación eso es bueno hasta donde llega pero ustedes no van lo suficientemente lejos ven sí señor el desierto lo santificó claro que sí ellos tenían la serpiente de bronce y el altar de bronce y todo allá santificación pero entraron a Palestina por reposo no miren en Hebreos 4 no dijo él otro reposo Dios creó el séptimo día y les dio reposo en el séptimo día en otro lugar habló de un día de reposo y hoy en David entonces él les dio otro reposo venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados yo os haré descansar allí tienen su día de reposo reposo porque nosotros que hemos entrado en este reposo hemos reposado de nuestras obras como Dios de las suyas en el día de reposo ciertamente allí tienen su día de reposo reposo ahí está su verdadero reposo en esta tierra prometida el Espíritu Santo es una promesa del pueblo y por qué querrán predicadores eruditos educados que les permitirán ponerse pantalones cortos y cortarse su cabello y usar pintura de labios y hombres que apuestan y beben cerveza y cuentan chistes y continúan y se comportan de esa manera y se llaman a sí mismos miembros de iglesia pues toman algo así y rechazan el liderazgo del Espíritu Santo pues la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos que corta separando del hueso y aún disierne los pensamientos del corazón sí aún los pensamientos de la mente y si amamos el mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en nosotros muchos son llamados pocos escogidos porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan vendrán muchos a mí en aquel día y se sentarán en el reino dijo Jesús con Abraham Isaac y Jacob más los hijos del reino serán echados fuera y dirán señor no hicimos esto en tu nombre no predicamos no hemos sido el doctor fulano de tal y el reverendo fulano de tal nunca os conocí apartados de mí hacedores de iniquidad no os conocí no todos no todos los que dicen señor señor entrarán sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es el que entra allí lo tienen entrando en esta tierra prometida como entramos en ella estamos predestinados a ella la iglesia por el previo conocimiento de Dios ha sido predestinada a que para su honra por su gracia para la gloria y adoración y gloria de Dios papá sentado allá atrás en el principio auto existente no había nada alrededor de él quería algo que adorara así que perdenó y predestinó una iglesia ya antes de la fundación del mundo y puso sus nombres en el libro de la vida del cordero cuando ellos inmolado antes del principio del mundo para que ellos pudieran aparecer para su gloria y para sus alabanzas en el fin del tiempo cuando reunirá todas las cosas en ese hombre Cristo Jesús gloria eso es eso es solo y eso mismo es mi hermano hermana nunca se muevan de eso Dios por su gracia de elección los llamó Dios por su gracia de elección los santificó Dios por su gracia de elección y su poder los bautizó y los puso en esta tierra de reposo los que han entrado en este reposo han cesado de su descarrío ellos han reposado de sus obras como Dios de las suyas ellos tienen gozo inefable y lleno de gloria el árbol de la vida está floreciendo en ellos ellos tienen longanimidad amabilidad bondad fe producida por paciencia fe mansedumbre benignidad y demás el árbol de la vida está floreciendo en ellos porque su esperanza está anclada en Cristo Jesús el testigo del Espíritu Santo dando testimonio con señales y maravillas siguiendo a los creyentes estas señales seguirán a los que creen mientras siguen adelante sanan a los enfermos echan fuera demonios hablan en lenguas ven visiones ellos y caminan con Dios hablan con Dios ningún diablo los puede mover son firmes buscando olvidando ciertamente lo pasado prosiguen a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús allí están allí están esa es esa iglesia ¿cómo llegaron allí? ustedes no pueden decir bueno señor tú sabes un día empecé a fumar cigarrillos y caí entonces pensé que yo oh no 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 predestinación él nos llamó y cuando lo seguimos a él es cuando decimos Dios estábamos perdidos y muertos ni siquiera teníamos mente para salvarnos nosotros mismos teníamos la naturaleza de un cerdo éramos cerdos para comenzar bañan ustedes a un chiquero y miran a una cerda y digan ahora mira aquí muchacha quiero decirte algo está mal que tú bebas agua sucia ella diría oink oink ven ahora eso es tanto como lo que uno tiene para salvarse uno mismo eso es exactamente ustedes dicen señora usted no debería ponerse ropa como esa usted debería de vestirse debidamente usted debería hacer esto usted no debería ir a usted no debería tener estas fiestas de naipes usted no debería fumar cigarrillos usted no debería de hacer esto señor usted no debería llevar eso él dice oink oink yo pertenezco a la oink oink ajá oink eso es casi todo lo que ellos saben bueno le haré saber que yo soy tan bueno como usted oink oink ven ellos rechazan el liderazgo del Espíritu Santo porque la Biblia dice que si ustedes aman el mundo o las cosas del mundo el amor de Dios ni siquiera está en ustedes que los hace que los hace peculiares ustedes son una nación santa que han hecho ustedes entraron saliendo de esa tierra ustedes están en otra tierra ¿cómo llegaron allí? esa es la tierra prometida ¿qué clase de promesa? sucederá en los posteros días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne por un solo espíritu fuimos todos bautizados metiéndonos a esta tierra prometida amén hermanos y hermanas aleluya con la pureza de corazón sin celos sin enemistad nada no me importa si un hermano se descarría no importa que haga él ustedes irán en su busca no hace mucho yo fui en busca de un hermano se había descarriado un joven me dijo dijo deje que ese bribón se vaya déjelo en paz yo dije si yo alguna vez llegara a un punto en que mi corazón no va con mi hermano entonces es tiempo que yo vaya al altar porque yo he caído de la gracia yo dije yo iré mientras él tenga aliento en su cuerpo y yo lo alcanzaré en algún momento si señor y yo lo alcancé aleluya lo traje de nuevo si señor él está ahora a salvo en el redil si señor él se hubiera descarriado con toda seguridad hace un rato cuando vi a esa pobre mujercita sentada allí y el alguacil me llamó dijo pues ella debería de estar en una camisa de fuerza dijo ella está delirante ella está fuera de sí ella ellos la pusieron en un hotel ellos vinieron yo dije eso está bien dijo el alguacil dijo pues Billy yo lo conozco muy bien yo lo conozco desde que yo era un niño él dijo si hay algo que yo pueda hacer para ayudarle a usted yo dije eso está bien dijo puede ayudarla yo dije no pero él puede yo dije espere un momento así que ellos la trajeron allá afuera y cuando ella se fue hace un rato en paz que fue enviamos una oración en pos de ella amén ellos dijeron quiere traer a un doctor le dijeron a su esposo quiere traer a un doctor dijo un doctor no puede hacer nada por ella y eso es correcto ella está demente un doctor no puede hacer nada por ella dijo nuestra única esperanza es llegar allí y él dijo Billy yo no entiendo eso yo dije yo no espero que lo entienda ve no espero que lo entienda pero hermanos ni yo lo entiendo no pero hermano Dios en el cielo yo estaba lejos allá lejos en un tiempo algo vino en pos de mí amén no fue porque yo quería venir pero no algo vino en pos de mí porque antes de la fundación del mundo Dios predestinó aleluya que nosotros seríamos suyos para su honra y gloria escuchen a los que él antes conoció él los ha justificado él los ha justificado ¿es correcto eso? y a los que él ha justificado él los ha glorificado amén eso es lo que la Biblia dice a los que él antes conoció él los llamó cada generación a los que él llamó él ya los ha glorificado permítanme leer la escritura aquí muy bien habiéndolos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según su propio afecto para alabanzas de su gloria oh lo captan para las alabanzas de su gloria para que él pudiera sentarse ahí en las edades eternas que han de continuar y sus hijos gritarían Abba Padre Abba Padre y los ángeles dirán ¿de qué están hablando ellos? ¿de qué están hablando ellos? fue mostrado tan hermosamente en el hijo pródigo yo estaba perdido este es mi hijo él estaba perdido y ahora ha sido hallado él estaba muerto y vive de nuevo traigan el becerro gordo el mejor vestido un anillo y pónganlo en su dedo y vamos a con razón cuando las estrellas de la mañana cantaban juntas los hijos de Dios gritaron de gozo cuando ellos vieron el plan de salvación Dios poniendo el nombre de ustedes en el libro antes de la fundación del mundo yo no le creía no le creía a Calvino Calvino era un asesino Calvino mató un hombre porque él bautizaba en el nombre de Jesús él era un bribón él mismo necesitaba ser convertido sí señor pero lo que él dijo con respecto a algunas de las cosas que él dijo era correcto no pero lo que él su acción un hombre que mata a un hombre por algo así eso es horrible eso es pecaminoso muy bien que hizo sobreabundar para con nosotros oh esperen yo no llegué a esa adopción ¿no es así? ¿se me hizo demasiado tarde? veamos lo que dice este reloj aquí arriba ¿qué hora es? muy bien solo solo tomemos 10 minutos por causa de esta gente que ha venido de tan lejos miren miren adopción permítame mostrarles ahora por qué se hacen un padre tiene un gran reino él cabalga alrededor ahora le nació un hijo oh él está tan feliz ese es Dios así que ¿saben qué hace ese padre? él encuentra el mejor creador tutor ustedes saben lo que es un tutor ¿no es así? es un maestro de escuela él encuentra el mejor maestro de escuela que él puede encontrar en todo el país y luego nos vamos escuchen y él encuentra el mejor maestro de escuela que él puede encontrar él simplemente no consigue a un pícaro él quiere que su muchacho sea un verdadero hombre ¿no quieren ustedes que sus hijos sean así? seguro lo mejor que ustedes pueden darles sí señor así que si un hombre natural pensaba eso ¿qué creen ustedes que Dios piensa para sus hijos? lo mejor que él puede conseguir así que él quiere un hombre que será sincero ahora él no hombre quiere que un hombre diga ahora mira yo hijo haz todo lo que quieras querido oh sí padre ajá él está progresando muy bien él es un buen muchacho recibe una palmadita en su espalda y un honor no no ese hombre sería despedido ahora mismo seguro él quiere un hombre que será veraz si ese muchacho va bien que le diga si no que le diga que está mal y si un padre terrenal pensaba eso no quisiera un hombre que sea sincero con ustedes que el maestro de escuela sea sincero con respecto a sus hijos seguro bueno que creen que Dios piensa y él sabe nosotros no él sí nosotros somos finitos no pudiéramos diferenciar pero él es infinito y sabe así que ¿saben lo que hizo el padre? él nunca dijo yo voy a conseguir un papa para que cuide de mis hijos ni tampoco dijo él yo voy a conseguir un obispo no no él no hizo eso porque él sabía que el papa estaría errado así mismo lo estaría el obispo ¿ven? él nunca dijo yo voy a conseguir un supervisor general para que cuide de mis iglesias no no él tomó al Espíritu Santo ese era su tutor ajá para crear a sus hijos muy bien entonces ¿cómo sabrían que el Espíritu Santo lo sabe? él habla a través de labios humanos entonces ¿cómo saben que él está diciendo la verdad? cuando ustedes ven al Espíritu Santo hablando a través de unos labios que están diciendo la verdad exactamente cada vez prediciendo y aconteciendo perfectamente como dijo Samuel entonces saben que es verdad está viniendo correctamente porque Dios dijo si él habla y lo que él dice no acontece no lo escuchen porque yo no estoy con él pero si acontece bueno entonces escúchenlo porque yo estoy con él ¿ven? allí lo tienen así es como él lo hace ahora entonces él anda alrededor ahora ¿qué piensan que diría ese tutor si él tuviera que ir al padre? y dice tus hijos están comportándose terriblemente te digo ese muchacho tuyo él él es un renegado él es un vagabundo yo nunca he visto un tipo así oh ¿sabes tú lo que hace? y esa muchacha tuya oh yo no sé qué vas a hacer con ella bueno ¿sabes qué? ella se mira como que ella está toda pintada como algunas de esas muchachas de allá filisteas sí señor ella quiere actuar así como ellas ¿mi hija? sí tu hija eso es lo que el Espíritu Santo tiene que decir acerca de la iglesia hoy con razón no podemos tener un avivamiento ¿ven? ahora eso es verdad ¿qué acerca de tu hijo? la misma cosa ¿qué? bueno tú sabes que siempre has dicho que esas ovejas deberían de estar reunidas en aquel pasto allá arriba en ese alimento para ovejas allá arriba sí ¿sabes tú lo que él hizo? él las condujo allá abajo aquel montón de hierba las llevó allá abajo y las echó a todas en ese riachuelo y permitió que estén alrededor en ese montón de hierba comiéndose esos sauces viejos y están tan mal que ellas difícilmente pueden salir de allí esos son obispos pastores que niegan la eficacia de ella bueno te digo la verdad yo nunca he visto semejante montón de ovejas nerviosas en mi vida a él no le gusta eso no y sabes que ese ganado que está aquí arriba tú sabes que tú tú les dijiste que se alimentaran de esa esa alfalfa de allá arriba tú sabes para engordarlas sí sabes lo que les está dando no esas hierbas de fierro sí él está haciendo que se unan a sociedades y todo tú nunca has visto algo parecido en tu vida tú nunca has visto algo semejante en toda tu vida sabes lo que él está haciendo pasa caminando por afuera fumándose un gran puro altivo él tiene a su esposa con él ella trae puestos pantalones cortos así como las filisteas lo están haciendo allá afuera sí esa es la clase de mensaje que el Espíritu Santo tiene que llevar acerca de la iglesia hoy ahora que piensan acerca de eso esa es la adopción que él hizo él nos predestinó para ser adoptados él nos da el Espíritu Santo pero espera un momento adopción de eso es que estamos hablando adopción bueno sabes lo que él hace el obispo vino el otro día y dijo él estaba teniendo un pequeño servicio de sanidad allá abajo y el obispo vino un hombre un hermano vino y estaba orando por los enfermos y él dijo deja de hacer eso oh si padre obispo yo haré eso tú no 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 padre obispo claro que no y aquí vengo yo y le digo la verdad directamente de tu palabra ves aquí está leo tus leyes a él exactamente qué hacer y no quiere escucharlas él dijo oh eso fue para otra edad para otro hijo en algún otro tiempo eso no quiere decir que es para mí allí lo tienen esa ahora esa es la verdad amigo no ven ahora donde la iglesia deja de alcanzar su colocación el por qué no tenemos avivamientos el por qué no tenemos cosas sucediendo ahí es donde yacen joshua dijo joshua dijo joshua dijo joshua yo quiero que tú aquí mismo está tu lugar de acuerdo al plano tu lugar está aquí aquí mismo tú entra aquí y quédate aquí benjamín tú ve aquí abajo y ahora todos ustedes no se acerquen a la frontera de los filisteos y joshua regresa aquí están todos ellos con los filisteos teniendo una gran fiesta bailando de esa manera y todas las mujeres pintadas y bailando y teniendo un gran tiempo joshua se rasca su cabeza y dice ahora que ahora eso es exactamente lo que está sucediendo no todos gracias a dios no todos pero demasiados muy bien ahora que sucede entonces eso es lo que sucede no se imaginan que ese hombre el espíritu santo se sonroja ante el padre cuando él tiene que decir eso o hermanos yo le dije pero él no quería escucharlo le dije eso y lo dejé leer allí mismo en el libro yo hice que un pequeño ministro viniera y demostrara que Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos él le permitió a uno de esos le permitió a uno de esos guardacabras venir aquí y que le dijera que eso era para otra edad ven y él olía tan mal para cuando él llegó allá con olor a cabra tú sabes puros y tú sabes y demás olía tan mal cuando él llegó aquí ven pero te digo ese guardacabras tenía suficientes medallas prendidas en él porque te digo si escribiera su nombre en el papel se necesitaría su obituario necesitaría la mitad de una hoja para poner sus títulos si señor ciertamente que lo quieren allá en esa región pero te digo ciertamente él no sabe cómo alimentar ovejas esa es una cosa al respecto él simplemente no me quiere escuchar a mí dice el Espíritu Santo yo traté de decirle que tú eres el mismo ayer hoy y por los siglos pero él simplemente no lo quiere hacer él es el cobarde más grande que yo haya visto en mi vida sí y la iglesia lo ha hecho un supervisor general un obispo y demás toda la gente lo está escuchando a él y entonces sabes qué y ellos toman esos ellos tienen una cosita allá que llaman televisión uno enciende una cosita así y esas mujeres salen y se comportan así toda clase de vestidos cortos y sabes muchas de tus hijas están copi o seguramente no ven dice sí lo están sí lo están haciendo algunos están clamando por un avivamiento padre algunos verdaderamente lo quieren algunos verdaderamente están caminando en la línea algunos están parados tan fieles a esa palabra como lo pueden ser otros yo no sé qué hacer ellos están allá muy lejos ¿sabe lo que están haciendo los otros burlándose de ellos diciendo ellos son solo un montón de locos bueno eso me hace sentir muy mal pero ahora cambiamos el cuadro ahora el padre su hijo es un buen muchacho su padre todo todo el tiempo aquí está un tutor el espíritu santo en la dirección que el espíritu santo él dijo voy a caminar dijo el tutor voy a él dijo voy a caminar contigo yo iré contigo o la montaña está terriblemente alta hijo lo iré contigo yo tengo confianza en ti si me empiezo a cansar tú levantarás mi mano y me sostendrás pero hay leones allá arriba en la montaña no importa mientras tú estés cerca me da lo mismo estoy caminando contigo hay problemas allá arriba son rocas rebaladizas no me importa mientras tú estés sosteniendo mi mano voy a caminar contigo voy a caminar contigo sabes qué tu papá solía hacer eso ves eso está bien sí señor sube allá a la cima de la montaña oh dijo él sabes qué padre exactamente como de tal palo tal astilla es tu hijo él es absoluta y exactamente como tú toda palabra que tú dices él dice amén yo lo hice que abriera en la biblia el otro día y ella decía jesucristo el mismo ayer hoy y por los siglos sabes tú lo que él dijo él gritó y levantó sus manos en el aire y dijo aleluya amén oh y sabes tú que dice aquí en tu palabra tú sabes donde tú dijiste las obras el que cree en mí las obras que yo hago él también las hará si yo recuerdo haber escrito eso para mi hijo si yo recuerdo haber escrito eso oh cuando él vio eso él gritó y brincó para arriba y para abajo gritó aleluya señor saca todo el mundo de mí hazme así sí señor y todas esas cosas que él hizo oh dijo el padre yo estoy yo estoy contento por ese hijo ese es un buen hijo muy bien obsérvalo por unos cuantos años ve cómo ve cómo avanza y cómo progresa después de un tiempo pasan los años cómo le va oh él hasta está creciendo en gracia oh él solo está él está recorriendo los bosques te estoy diciendo él él es verdaderamente pues él toma a esas ovejas las puede conducir así así como tú lo haces él nunca les va a dar algas marinas él nunca les va a dar hierbas de fierro cuando vienen acá diciendo queremos unirnos a la iglesia él dice cállense ustedes no necesitan eso no señor esto es lo que necesitan arrepentidos bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados recibiréis el don del Espíritu Santo si señor eso es lo que él dijo oh realmente dice eso si señor en verdad lo dice bueno exactamente así es como yo lo escribí exactamente así es como él lo dice si señor algunos de ellos dijeron quedados vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto ya que ha venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén Judea y Samaria y en otras partes de la tierra cuando él leyó eso gritó aleluya eso es lo que necesitan sabes lo que él hace él las lleva directamente allá abajo hasta que ellas lo reciben eso es todo se quedan con ellas y si ellas empiezan a quejarse él dice hey 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 esperen un momento esperen un momento así es como actúan las cabras no las ovejas ven ven o algunas veces se irritan un poquito con él pero él como que les da palmaditas en la espalda dice espera un momento está bien él realmente sabe cómo controlar esas ovejas si señor te digo sabes que yo vi al arzobispo fulano de tal decirle que él no podía venir a este pueblo y tener una reunión pero tú sabes yo lo vi en cierta manera yo dije ve de todas maneras ves retira estas cintas y no las deje salir de todas maneras salieron fue aquí a estos pueblos dijeron bueno no vamos a patrocin y tú sabes que el diablo llegó allá dijo te aseguro que yo puedo mantenerlo fuera de ese pueblo yo dije no lo puedes hacer si le digo que vaya él va ir te aseguro que él iría no 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 yo le diré yo iré allá y diré ahora todos mis agentes todos ustedes reúnanse ustedes no quieren nada de ese fanatismo aquí toda esa sanidad divina y esas cosas del espíritu santo eso sucedió allá atrás con los apóstoles hace años ustedes saben que eso no es bueno allá atrás tratando de darles esas hierbas de fierro todo de esa manera ellos pero sabes qué él fue hasta allá de todas maneras fue hasta allá y comenzó a tirar alfalfa y sabes qué esas ovejas empezaron a comer se están poniendo gordas a más no poder sí señor mientras están teniendo sanidades y reuniones y tú sabes muchos de esos jóvenes comenzaron pues ellos vieron que si ellos conseguían un gran montón de paja como esa alfalfa sabes qué hicieron con ella estaba tan buena al grado que ellos corrieron a donde los vecinos dijeron tomen esto tomen esto adolescentes prepárense sí señor así aquí mismo aquí está aquí mismo aquí mismo está ven solo arrepiéntanse en cada uno de ustedes y bautícense en el nombre de Jesús ven ustedes recibirán el Espíritu Santo es para todo aquel que quiera que venga que venga aquí para ver lo que la Biblia dice ves y ellos están teniendo un gran tiempo allá ese es mi hijo ese es mi muchacho bueno crees tú que él es bien maduro sí seguro que sí dice el Espíritu Santo yo le he puesto pruebas oh lo probé de esta manera lo probé de esa manera lo he derribado enfermo lo he abatido lo he pisoteado permití que el diablo le hiciera todo lo que pudiera él se levantaba de nuevo él venía de todas maneras se levantaba de nuevo lo he enfermado le he hecho esto lo metí al hospital lo llevé aquí afuera y le hice esto le hice aquello yo volví a su esposa contra él yo volví a sus vecinos contra él yo volví todo eso no cambió nada aunque él me matare en él esperaré yo maté a su familia le quité esto hice esto hice todo esto hice esto aquello lo otro aún se levantó inmediatamente aunque él me matare aún le serviré él es mío oh bueno yo creo que deberíamos llamarlo a alguna parte a un lugarcito especial y tener una adopción ahora cuando el padre en el antiguo testamento entendía que su hijo había alcanzado la mayoría de edad y había madurado para ser adoptado para ellos nacen siendo hijos pero ellos son hijos en ese mismo momento pero entonces ellos nunca serán nada más que un niño solo un hijo ordinario hasta que ellos maduren y muestran lo que son luego él lo llama entonces ahora aquí estamos iglesia están listos ahora es un poquito tarde todos muérdanse su dedo pellizquense su alma y animen su corazón solo por un momento ven ahora vamos a colocar a la iglesia ahora cuando la iglesia llega a ese lugar él dice manasés tú perteneces aquí Efraín tú acá entonces él lo lleva a un cierto lugar el padre lo hace y él lo coloca sobre un lugar alto así y él celebra una ceremonia y todos ellos se juntan alrededor y él dice yo quiero que cada uno sepa que este es mi hijo y yo adopto a mi hijo y quiero que cualquiera sepa desde ahora en adelante que su nombre yo lo visto con un vestido especial puesto en él y quiero que sepan que su nombre es tan bueno en cualquier cheque como lo es mi nombre él es mi hijo yo lo adopto en mi familia aunque él ha sido mi hijo desde que él nació desde que recibió el espíritu santo él ha sido mi hijo pero ahora yo voy a colocarlo posicionalmente en autoridad al que él despida está despedido al que él contrate está contratado y de cierto de cierto os digo si dijereis a este árbol si dijereis a este monte quítate y no dudáis en vuestro corazón sino creyereis que será hecho lo que habéis dicho lo que habéis dicho o será hecho ven allí lo tienen allí lo tienen ven él es mi hijo cuántos saben que la adopción que la ellos adoptaban al hijo después de que él había probado ser un todos los que han leído la biblia alguna vez la colocación de un hijo ahora yo le hizo la misma cosa a su hijo cuando él llevó a Jesús arriba al monte de la transfiguración él llevó a Pedro a Jacobo y a Juan allá arriba esos son tres testigos de la tierra ahí estaba Jesús Moisés y Elías y Dios arriba en la montaña ahí estaban de pie allá arriba en la montaña y cuando menos lo esperaban ellos miraron y Jesús fue glorificado ante ellos es correcto eso cuántos saben que esas son las escrituras que hizo él él lo vistió a él con el manto de inmortalidad y él dijo resplandecieron sus vestidos como el sol es correcto eso y una nube los cubrió y Pedro y Juan y demás se postraron sobre sus rostros y ellos vieron y ahí estaban Moisés y Elías hablando con él y Moisés había estado muerto y enterrado en una sepultura sin marcar por 800 años y Elías viajó en carruaje al cielo 500 años antes de eso pero ellos aún estaban allí estaban ellos hablando con él ven él había llevado arriba a Jesús a verlos a ver de qué se trataba todo ver allí mostrarle a él estas cosas y ellos hablaron con él tuvieron una conversación con él entonces tan pronto como Pedro miró otra vez y la glorificación se había ido de Jesús ellos solo vieron a Jesús y una voz salió de esa nube y dijo este es mi hijo amado a Eloid su nombre es tan bueno como el mío ahora a Eloid eso es adoptados o hijos en posición ahora ahí es a donde Dios está tratando de llevar a la iglesia pentecostal en el libro de Efesios ven entienden ustedes tenemos que terminar porque se está haciendo muy tarde ven les está dando sueño a los niñitos y quería llegar aquí a este versículo aquí pero no puedo hacerlo hasta el versículo 13 ven la última parte sellados por el Espíritu Santo de la promesa veremos eso el domingo ven miren ahora como que nos trae adentro y como somos guardados por esto pero ahora colocar como son colocados ustedes ustedes primero nacen en el reino por medio del Espíritu Santo ¿cuántos saben eso? muy bien lo siguiente ustedes están predestinados para la que adopción ¿qué es eso? ustedes están predestinados a la colocación oh hermana Scott me parece que es sentada aquí ¿no es usted la que estuvo en la casa hoy? una enseñanza está circulando en alguna parte en el mundo por diferentes partes del país yo he oído bastante sobre ello que Jesús está aquí sobre la tierra caminando en un cuerpo que él llega y hace esto esa es una mentira su santo espíritu está aquí y él está tratando de colocar su iglesia para poner su iglesia en orden colocarla en la tierra prometida para que ellos puedan entrar para que todos los enemigos puedan ser echados fuera manasés no puede tomar su tierra yo no puedo tener un servicio de sanidad cuando la mitad de la cuando la yo salgo y predico el bautismo en el nombre de jesucristo y los hermanos trinitarios están diciendo oh él es solo jesús y no puede ir acá y tener sanidad divina cuando la mitad de ellos dicen sanidad divina está bien y muchos disfrutan los milagros del señor y dicen bueno yo creo que el hermano Branham es un profeta pero permítanme decirles algo mientras el espíritu está sobre él y él está discerniendo él es el siervo del señor pero su enseñanza es malísima no es buena quien ha oído semejante tontería o es de dios o no es de dios eso es correcto o todo es dios o no es dios así es como es pero no van van a tener ustedes manasés no mantiene su terreno efraín no mantiene su terreno gad no mantiene su terreno benjamín no mantiene su terreno todos ellos están corriendo aquí afuera con los filisteos y están todos mezclados como vamos a ser colocados pero hemos nacido por el espíritu santo todos nosotros es correcto eso para que hemos nacido predestinados entonces después de haber nacido estamos predestinados para ser adoptados para ser colocados en el cuerpo de cristo ven lo que quiero decir que es el cuerpo de cristo algunos son apóstoles algunos son profetas algunos son maestros algunos son evangelistas y algunos son pastores es correcto eso a eso somos llamados otros tienen dones de lenguas interpretación de lenguas sabiduría conocimiento milagros el hacer milagros todos estos dones diferentes y ahora que hicieron ellos ellos practicaron un poquito eso le dieron rienda suelta como no sé qué uno se levanta hablen lenguas y el otro sigue hablando la misma cosa el predicador está predicando hace un llamado al altar y alguien se levanta hablen lenguas y aleluya gloria a dios si sucede que el predicador continúa con su mensaje está ungido entonces la gente dice viejo caído ven es porque no han sido enseñados la biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto al profeta dios no es autor de confusión cuando yo estoy parado aquí bajo la unción de dios no importa que tanto quieran ustedes hablen lenguas ustedes callen hasta que dios haya terminado aquí entonces si ustedes hablan en lenguas no puede ser solo una repetición de escritura porque dios dijo que no usen vanas repeticiones pero es un mensaje directamente a alguien pregúnteme de alguna ocasión señálenme alguna ocasión en que el espíritu santo bajo el discernimiento le dijera a alguien repitiera una escritura una y otra vez les dijo algo que estaba mal en ellos y algo que habían hecho y algo que debían de hacer o algo que tenía que suceder o algo así es correcto eso así es hablar en lenguas e interpretación si hay uno en la iglesia que habla en lenguas y otro la interpreta que diga esto digamos que el hermano Neville se levante y hable en lenguas y este hermano aquí da la interpretación dice dígale a este hombre aquí que ayer él fue aquí e hizo algo malo que no debía de haber hecho ahora el doctor le dijo hoy que él tenía cáncer vaya y enmiende esa cosa regrese aquí ya regrese con Dios el hombre dice verdaderamente esa es la verdad entonces Dios está con ustedes pero como lo vamos a hacer de esta manera ven solamente es de cualquier manera sin colocación en lo absoluto ahora eso es ven los efesios están tratando ven dejaron de alcanzar eso ven como dejaron de alcanzarlo estamos predestinados para ser adoptados hijos ahora cuantos entiendan lo que quiero decir levanten su mano adopción nacemos en el espíritu de dios seguro recibimos el espíritu santo y clamamos ad padre aleluya gloria a dios somos eso es correcto somos hijos pero no podemos llegar a ninguna parte no podemos derrotar a los filisteos miren a Billy Graham parado allá y ese maometano diciendo pruébelo miren a Jack Cole parado allá y ese ateo esa iglesia de Cristo dándose las manos con el ateo allá y tomándose la mano se consideran cristianos y dándose las manos con un diablo como Joel Lewis y es un pensador libre y aún maldijo a dios y dijo que no había tal cosa como un dios para comenzar de todas maneras y cosas como esas y es una iglesia que se llaman así mismo una iglesia de Cristo dándose las manos con él y tomando partido en contra del hermano Jack Cole como vamos a hacer alguna cosa y los pentecostales muchos de ellos en contra de él cuando todo predicador en nuestro país debería haberse parado hombro a hombro con él y decir dios envía tu poder ven allí lo tiene donde no pueden ser colocados Efraín no quiere quedarse uno de ellos va para acá encontramos que Manasés llega aquí dice oh hermano el señor me dio un buen campo de maíz luego aquí viene para acá Gad dice bueno ahora un momento yo debo de cultivar avena pero voy a conseguir maíz también aleluya ven ustedes ustedes no tienen nada que ver con el maíz consigan avena avena es su parte para cultivar ustedes no deben de cuidar ovejas cuando deberían de cuidar ganado Dios quiere colocar a la iglesia pero cada uno de ellos quiere hacer la misma cosa aleluya y uno no les puede decir nada al respecto no no ellos todavía tienen esa naturaleza de cabra tope 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 uno no les puede decir eso es correcto ahora no es verdad eso y uno no puede colocar a la iglesia ven se supone que la iglesia está predestinada para ser adoptados hijos donde un hombre Dios puede tomar a un hombre y adoptarlo dentro de la familia y darle algo que primero pruebe eso y vea si es correcto la biblia dice que provemos el espíritu este hombre afirma una cierta cosa pruébenla y vean si es correcta si es igual de correcta muévanse con ella entonces digan señor envíanos algo más sigan moviéndose ven solo sigan moviéndose hasta que cada persona tome su lugar entonces ustedes van a ver a la iglesia de dios comenzar a tomar su lugar entonces es cuando los filisteos van a retroceder se quitarán los pantalones cortos el cabello crecerá se lavarán las caras los cigarrillos habrán desaparecido eso es correcto cuando la iglesia empiece a entrar en su gran poder cuando tengamos un ananías y zafira y unos cuantos de ellos si señor ustedes verán cuando esa santa iglesia se pare junta en su poder colocada en posición como hijos de dios adoptada dentro de la familia de dios una iglesia poderosa parada allí en su gloria oh por eso es por lo que él viene ven que tan faltos estamos hermanos ni siquiera se pueden poner de acuerdo sobre las escrituras y cualquier hombre cualquier hombre que no puede ver el bautismo en agua en la biblia en el nombre de jesucristo o él está ciego o mentalmente hay algo malo eso es correcto y allí es donde está la gran pelea yo le diré a cualquier persona que me traiga alguna escritura donde alguien fue bautizado alguna vez en cualquier otro nombre además del nombre de jesucristo en la nueva iglesia o si él fue bautizado de cualquier otra forma él tenía que ser bautizado otra vez en el nombre del señor jesucristo para recibir el espíritu santo ustedes vengan y muéstrenme no hay tal cosa no hay tal comisión cuando jesús dijo allá por tanto oíd y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre hijo y espíritu santo padre hijo ni espíritu santo ninguno es un nombre ninguno de ellos pedro se dio vuelta diez días después y dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de jesucristo para perdón de los pecados y en todas partes en la biblia y luego aquí estaban algunos que fueron bautizados allá de alguna otra manera por Juan solo para arrepentimiento Pablo dijo ustedes tienen que ser bautizados otra vez ustedes tienen que venir otra vez oh pero hemos sido bautizados por un gran hombre santo Juan el bautizó a jesús muy bien este es el evangelio este es el espíritu de dios que se me ha revelado yo soy un apóstol del señor y si un ángel del cielo viene y predica cualquier otra cosa déjenme leer eso la biblia dice si un ángel del cielo dijere cualquier otra cosa obispo arzobispo papa supervisor sea lo que sea si él anunciare cualquier otra cosa además de esto que yo o sea anunciado sea anatema nosotros no tenemos tales costumbres como esas no señor ustedes solo no hay tal cosa ustedes nosotros y luego luego ven porque es que la gente no puede ver eso porque la no 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 cree eso ven alguien le acertó allí jim predestinados exactamente porque todo lo que el padre me ha dado que vendrá a mí cuán exactamente todo lo que el padre me ha dado vendrá vendrá a mí que es lo que pasa conmigo tratando de encontrar aquí aquí estamos muy bien permítame tan solo leer este versículo y entonces les diré lo que Pablo las cosas que el mismo mensaje que he predicado esta noche esto es lo que Pablo dijo sobre predestinación sobre el bautismo en agua en el nombre de Jesús el bautismo del espíritu santo la colocación en la iglesia y demás esto es lo que él dijo estoy maravillado diciéndole a estos gálatas de que tan pronto os hayáis movido del que os llamó a gracia de Cristo estoy tan avergonzado de ustedes en otras palabras que ustedes permitieron que alguien entrara y los apartara de eso para seguir un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren impedir el evangelio de Cristo impedir el verdadero evangelio de Cristo pero observen ahora recuerden fue Pablo el que constriñó a cada persona que no había sido bautizada en el nombre de Jesucristo a que viniera y fuera bautizada de nuevo en el nombre de Jesucristo ¿cuántos saben que eso es verdad? ¿cuántos saben que verdad? ¿cuántos saben que fue Pablo que dijo que estos secretos habían estado escondidos desde la fundación del mundo y que habían sido revelados a él que fuimos predestinados para ser los hijos y para adopción fue Pablo miren aquí lo que él dijo más aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema simplemente no digan yo no estoy de acuerdo con usted señor simplemente dejen que sea anatema permítanme leer el siguiente versículo como como antes hemos dicho también ahora lo repito si alguno os predica diferente evangelio del que ya hemos recibido sea anatema eso es correcto ahora hermano hermana si fue dios el otro día y yo yo digo eso esperando no ser irreverente que me llevó a ver a esta pequeña ahora yo me emociono yo no creo que me emociono yo solo soy bendecido al predicar yo me pongo fuera de mi mismo y los retengo aquí hasta que sé que tienen sueño y están cansados pero yo si ustedes tan solo pudieran saber cuánto quiero que estén allá ¿ven? y cuando yo una vez más digo esto cuando yo cuando él dijo yo dije haría él dijo ¿te gustaría ver cuál es el fin? y me iría hacia atrás y me vi yo mismo recostado allí en la cama seguramente que ustedes me han conocido suficiente tiempo para saber que yo les digo la verdad quiero preguntarles algo como samuel dijo antes de que ellos ungieran a saúl les he dicho alguna vez alguna cosa en el nombre del señor sino lo que era verdad es correcto eso siempre ha sido verdad he venido alguna vez a pedirle dinero o algo así no ven nunca lo he hecho algo alguna vez sino tratar de hacer lo mejor posible para guiarlos a cristo exactamente ahora ellos quieren decir que yo soy un telepatamental ustedes saben un percepcionista suprasensible por supuesto esas cosas tienen que surgir la biblia dice que surgirían como jambres y janes resistieron a moisés ellos hicieron casi la misma cosa que moisés hizo hasta que llegó a una confrontación eso es correcto pero recuerden jambres y janes no podían sanar ellos no podían sanar ellos podían traer plagas pero no quitarlas ¿ven? muy bien ahora Dios es el sanador la palabra de Dios sigue siendo verdad yo he tratado de ser honesto con ustedes yo he tratado de decirles la verdad yo me por cerca de 31 años me he parado en este púlpito de tiempo en tiempo por 31 años y quizás algún día me vaya para ir a la gloria aparte de a este púlpito ha habido una esposa una hija padre hermano todos enterrados allí al otro lado amigos preciosos yo he visto sus ataúdes y las flores colocados aquí y sé que algún día el mío estará también ahora eso es verdad pero sinceramente de todo mi corazón les digo con todo mi corazón yo creo que les he predicado a ustedes el verdadero evangelio del señor jesucristo yo creo que ustedes deberían ser bautizados cada uno de ustedes en el nombre de jesucristo y recibir el bautismo del espíritu santo y cuando lo hagan les traerá un gozo paz longanimidad bondad mansedumbre amabilidad paciencia fe y el otro día lo que me sucedió en aquella mañana yo no sé todavía todavía no puedo decir si yo estaba aquí en mi cuerpo y solo vi una visión o si fue llevado de aquí para allá yo no sé no puedo decir lo único que sé que yo yo siempre tenía temor de morir ese lugarcito de aguijoneo pero no temeroso de que jesús no vendría a llevarme ahora yo no estaba temeroso de eso porque yo yo no temía eso pero si yo los encontraría a ustedes y solo fueran una pequeña niebla volando por el aire pero ahora entiendo cuando vi a aquella gente ellos eran reales si alguna vez hubo un hombre que representó pentecostés y fue un verdadero apóstol limpio recto de evangelio verdadero ven fue buzzword y cuando lo sostuve en mis brazos y yo grite padre mío padre mío carros de israel y su gente de a caballo él dijo hijo quédate en el campo dijo gánale algunos de estos jóvenes a los campos extranjeros si puedes antes de que ellos lleven mucho fanatismo allá llévales llévales ese verdadero evangelio que tú tienes hijo él dijo tu ministerio todavía no ha empezado a lo que va a ser dijo tú eres un brandon nuevecito dijo tú eres joven hijo yo dije hermano buzzword yo tengo 48 años él dijo tú todavía no has comenzado él dijo no permitas que estos jóvenes predicadores pentecostales lleguen allá con un montón de tonterías y que envenenen la cosa y que pongan a todos los diplomáticos y a todo el país en contra de él antes de que tú llegues allí dijo sigue adelante hermano Branham continúa con el evangelio que tú tienes él dijo yo yo creo que tú eres un apóstol o un profeta del señor nuestro dios lo miré lo abracé entre mis brazos yo dije hermano bosworth quiero hacerle una pregunta cuál fue el momento más feliz de su momento de su de todos los años que predicó él dijo ahora mismo hermano Branham yo dije ¿sabe usted que está muriendo él dijo yo no puedo morir yo dije ¿qué? ¿por qué diría usted que este es su momento más feliz? allí había una puertita él dijo yo estoy recostado aquí con mi rostro dirigido hacia esa puerta en cualquier momento aquel al que yo he amado y aquel por quien he predicado y me he parado todos estos mi vida él vendrá a esa puerta por mí yo me iré con él pensé yo yo estaba mirando igual que si mirara Abraham Isaac o Jacob tomé su mano yo dije hermano Bosworth ambos creemos al mismo Dios creemos la misma cosa por la gracia de Dios yo predicaré hasta que el último respiro deje mi cuerpo yo permaneceré fiel a Dios como sé como permanecer fiel yo no me comprometeré con el evangelio en ningún lado o en ningún lugar yo permaneceré tan fiel como sé permanecer fiel hermano Bosworth lo encontraré en una tierra mejor donde usted no será joven o no será viejo ya pero joven él dijo tú vas a estar allá hermano Branham no te preocupes una hora antes dos horas antes de que él muriera como dos meses después yo pensé que se estaba muriendo en ese entonces mi esposa entró y lo vio él siempre tuvo un alto concepto de ella y luego la señora Bosworth y como dos horas él había estado acostado durmiendo él se levantó miró y saltó de su cama él dijo mamá vaya no te he visto por años papá hermano Jim pues dijo veamos tú fuiste uno de mis convertidos para el señor en Joliet Illinois él había estado muerto por 50 años ven sí él dijo usted la hermana fulana de tal sí yo la guía usted al señor en en la reunión de Winnipeg sí pues aquí está la hermana fulana de tal no la he visto sí ve usted vino al señor en tal y tal y por dos horas seguidas él se dio la mano con los que él había guiado al señor caminó de regreso a su lugar y se acostó cruzó sus manos y eso fue todo entró el hermano F. F. Bosworth en esa tierra que Jesús me permitió ver la otra noche si es así él está allá siendo un hombre joven esta noche Dios le dé descanso a su alma y que yo siempre viva tan fiel que yo entre en esa tierra y que yo sea un siervo muy fiel para Cristo estoy avergonzado de mi vida estoy avergonzado yo 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 si yo he pecado delante de ustedes es su deber venir a decírmelo ven yo trato de vivir rectamente en todo lo que Dios me permite hacer por su gracia ven ven pero miren amigos es su deber conmigo si saben algo que está errado con mi vida de venir a decírmelo y miren es mi deber con ustedes pararme aquí y predicarles el evangelio verdadero es mi deber con ustedes porque estoy esperando ver cada uno de sus rostros hombres y mujeres jóvenes al solo cruzar esa barrera más allá solo es un respiro entre donde ustedes están ahora y allá ahora eso es correcto allí está y que el Dios de toda gracia el Dios del cielo no siendo sacrílego pero con reverencia papá en aquel gran día cuando seamos presentados de nuevo aquí y tengamos nuestros cuerpos terrenales nuevamente para que podamos beber y comer las uvas y el fruto de la tierra edificarán casas y otro no las habitará plantarán viñas y otro no comerá de ellas ven un hombre planta una viña su hijo la toma y luego su hijo la toma y el suyo pero no en este caso él la plantará y se quedará allí ven eso es correcto estaremos allí para siempre y que en esa tierra yo pueda ver a cada uno de ustedes y yo sé que aquí les estoy hablando aún a ministros trinitarios y mis hermanos no digo esto no digo esto para lastimar trinitario yo también soy trinitario yo creo en la trinidad los tres atributos de dios padre hijo y espíritu santo pero no tres dioses ven dios 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 solamente tres atributos o de los tres oficios de dios dios vivió una vez en el oficio de padre en el oficio de hijo y ahora del espíritu santo es el mismo dios en tres oficios y ellos tienen y padre hijo y espíritu santo no es nombre de dios dios tiene un nombre y su nombre es jesús la biblia dice la familia en el cielo toma el nombre de jesús y la familia en la tierra toma el nombre de jesús eso es correcto así que dios tenía un nombre un nombre humano él era tenía un nombre llamado jehová jiré jehová rafa esos eran sus títulos de deidad pero él tenía un nombre jesús y ese es él y verdaderamente mis hermanos si ustedes no están de acuerdo conmigo recuerden yo yo los encontraría allá de todas maneras ven yo estaré yo estaría con ustedes y que dios los bendiga y los amo y quiero que la iglesia recuerde ahora el domingo en la mañana vamos a continuar desde aquí y voy a tratar de no retener los más tiempo que las dos para que podamos tener una reunión por la tarde si es que podemos y si me va tan bien como me fue esta noche 10 30 me perdona amigos no nos queda mucho tiempo amados yo los llamo amados porque ustedes lo son ustedes son mis amados saben que vamos aquí vino una escritura pablo dijo os celo su iglesia con celo de dios pues os desposo allí lo tienen eso lo hizo eso es pues os desposo os comprometo a cristo como una virgen pura ahora si eso era verdad entonces en aquel día el dijo ellos la gente me dijo dijo jesús vendrá a usted y usted nos presentará a él una virgen pura juzgada por la palabra que usted les predicó y miren si yo les predico exactamente lo que Pablo le predicó a su iglesia si su grupo entra el nuestro también entrará porque tenemos la misma cosa amén inclinemos nuestros rostros ahora mientras decimos dios los bendiga